¡Viene un hombre feliz a la tertulia! Solo traigo esto por foto, por si está foto. ¿Está foto o no? No, no está foto. Esta semana a ver qué días viene. Hoy no llama Emilio foto. Hoy no llama Emilio. A ver qué días viene esta semana. Mira, foto viene esta semana miércoles y jueves. Vale, vale, pues el miércoles le daré los dos meses. Pero por si quieres darle un poquito en el hocico. No, no, Sergio, no. Carpio es buen tío. Carpio es un tío cabal y coherente. Correcto, Dani. Enhorabuena. Que ayer disfrutaste como un enano. Sí, el título me da igual. Yo repito, a mí la Supercopa de España me da igual. Pero, hombre, el juego del Barça es el motivo por el que estoy contento. Bueno, han venido en el canal a reclamarte esta mañana, Xavi. Digo, Xavi, Dani, que no lo celebres. Porque como no quería la Supercopa, ya pedía la gente esta mañana. Viene gente caliente ya. No, no, yo ayer lo comenté en tiempo de juego, en el partidazo. O en YouTube y tal. O sea, yo, a mí la Supercopa de España me da igual, no la celebro. Pero como, por eso me gustaría que hoy estuviera Emilio o Fouto o tal. Que todos los que dicen que da igual la forma, que da igual el estilo, que lo que importa es ganar y ya está. Bueno, hoy no pueden, o sea, hoy les tiene que dar igual. Porque hoy no pueden sacar pecho. Hoy no pueden, espero que no esté, ¿no? Que bien juega el Barça. No, porque les da igual. Solo les importa ganar o perder. Entonces, a mí el título me da igual. Si el Barça hubiera jugado igual de bien y hubiera quedado 0-0, yo estaría igual de feliz y celebrando. Bueno, bueno, es una semana en la que, por cierto, también hay Copa del Rey. Estará Gato pendiente de su Atleti, entiendo, también, ¿verdad? Mira, 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 mira. Buenos días a todos. ¿Qué pasa, Gato? Enhorabuena a los culés, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Con quién ibas tú ayer, Gato? ¿Con el Madrid o con el Barça? Yo iba con el fútbol, que queda de puta madre. O sea, o sea, con el Barça. O sea, con el Barça. Oye, no, te voy a decir una cosa. Esta no me da tiempo porque es una tutoría del colegio, pero hay una jugada que termina con la falta de Rodrigo sobre Busquets. Sí. Es un sonrojo para el Madrid. Es verdad que el partido está ganado y demás, pero es un puto rondo. El rondo gigante, ¿no? Pero bueno, ya estaba, ya era el final. Ya estaban un poco con los brazos bajados. Gato, que te han llamado para hablar del Atleti, ¿eh? Pusen roto en lo tuyo, por favor. O sea, tú, para empezar, dedicas dos portaditas que ya el Sestete se te ha quitado. La va a poder hacer ya. Oye, por cierto, por cierto, ahora... No hay turno de palabra, pero de momento habrá que elogiar lo que ha hecho el Barcelona, ¿no? Ahora, ahora, ¿qué dice Juan de portadas? Ayer cuando sacamos en redes la portada de marca, no sé si la habéis visto. Sí, de hecho, la voy a poner ahora mismo para que la veáis. Me mandaron un par de amigos, joder, es una exageración, amigos madridistas, he de aclarar. Es una exageración, no sé qué. Me sorprendí un poco porque decía, bueno, no sé qué partido has visto tú, pero es que me parece que lo que le ha dado el supermeneo, superrepaso, estuvimos dudando entre las dos. Es que le han dado un meneo muy grande, o sea, es lo que decía Dani. No es ya que ganes o que pierdas, que en una final puede pasar de todo. Es la imagen, es cómo gana el Barça y la imagen que da el Madrid de impotencia absoluta, ¿eh? ¿Os parece exagerado esa portada? No, 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 no. Yo creo que refleja, que es lo que intentamos, no, reflejar lo que pasó en el partido. Oye, os lo voy a preguntar, mira, como viene en la portada os lo pregunto, ¿os pareció un supermeneo del Barça al Madrid? Sí. Totalmente. A lo mejor no tan bestia como el 2-6 o como otras cosas. Con 3-0 veíamos más cerca el 4-0 que el 3-1, la verdad, yo por lo menos. Sí. El único condicionante que le pongo es que yo creo que el Madrid entregó la cuchara demasiado pronto. Le puedes poner incluso de excusas si quieres hacer un poco de jardinero, que físicamente parece que no están bien. El tema del Mundial. No, no, eso no me vale, Juan. Juan, 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 no me vale, no me vale, no me vale. Creo que son paños calientes. Los 11 jugadores, lo que dije, los 11, escucha, escucha. Con todo lo que se le puede pegar al Barça, ¿eh? Se ha visto dos meneos importantes al Madrid, ¿eh? Luego, el de Liga a lo mejor fue mucho más ficticio porque no sirvió para nada más que para llenarte el orgullo. Bueno, bueno. Pero él ha metido ya dos meneos buenos, ¿eh? O sea, que algo está haciendo bien el Barcelona y el Madrid ahí se ha visto inferior. Antes de meternos en el partido en sí, que supongo que tendremos tiempo, ahora que pone Carlos la portada de Marcas, siempre tengo la duda de cómo equilibrar un titular, que tiene que ser lo más ajustado a la realidad posible, con que no se ofendan tus lectores potenciales, ¿no? Que compren el periódico. Si eres demasiado crudo, a lo mejor un madridista, muy madridista, ve la portada y no lo compras. Y en ese sentido, me parece que en Barcelona no hubieran puesto este titular. No sé si Dani lo piensa o no, pero el Sport y el mundo deportivo hubieran enmascarado un poco más la realidad con el fin de vender periódicos. Ojo a esta teoría separando la diferenciación de la prensa madrileña de la prensa catalana, ¿eh? Es una reflexión muy interesante. La única duda por la que no… Es decir, si me lo dices de cualquier otro partido, le diría a Guille que no tiene razón. Pero siendo el Madrid es posible. Es posible. Siendo el Madrid es posible. Pero ha habido portadas muy crueles del Sport y el mundo deportivo, lógicamente, cuando el Liverpool o la Roma o no sé quién te atropellan. Entonces, sí. Pero es verdad que con el Madrid cuesta más porque al lector le jode. Por eso aplaudo yo la portada de marca. Pero el culé de verdad, igual que el madridista de verdad, yo sí soy del Madrid de verdad y soy un tío coherente. Yo compro la portada. Porque es que es verdad. A mi equipo le han dado un super meneo y yo quiero saber por qué, quiero saber las claves, quiero entender cómo se puede solucionar para que no vuelva a pasar, tal, tal, tal. O sea, yo la compraría si fuera del Madrid. Y si fuera del Barça y el Madrid me atropella, yo prefiero una portada que me diga que me atropella, que una que me diga, no, es que los árbitros no sé qué, no, es que claro, no estaba no sé quién. Que es lo que pasó en el otro partido de liga. Era, no, es que no estaba Benzema. Y claro, como no estaba Benzema, pues nos han metido cuatro. No, o sea, no. El Barça te ha metido cuatro, asúmelo y ya está. Oye, tengo que decir que ayer Carlos Carpio pidió que no apareciera un tertuliano en este canal. Es la primera vez. Y dime, por favor, que has atendido a mis ruedos. Viene con máscara, viene con máscara. Es la primera vez que pasa en la historia de este canal que hay un intento de Beto. Y por lo tanto… No, qué decepción. Qué decepción, Rubén. ¿Quién se esconde tras ese periódico? No lo sabemos. Es el Joker, el Joker de la Kingsley. Tiene pinta de ser un ventajista, ¿eh? ¿Qué te pasa? Déjale que se suba al púlpito y suelte el Spitz, venga. Perdóname, buenos días, que estoy con la Biblia, ¿eh? Estoy leyendo poesía. Se ha borrado foto, David. Se ha borrado foto hoy. Se ha borrado foto. Oye, lo primero de todo, Carpio, como subdirector de este periódico, mi más sincero enhorabuena por el periódico de culto que habéis publicado en el día de hoy, ¿eh? Lo juro. Le he dicho a mi madre en Barcelona, compra tres o cuatro, que los voy a envasar al vacío para que mis hijos, cuando tengan nietos, los puedan ver sin que el papel coja ese color amarillo que tan nervioso me pone. No sé si son sinceras tus felicitaciones, David. Qué maravilla, qué maravilla. Las mías, las mías sí. Ahora, en cuanto acabe de leer el periódico, os atiendo, ¿eh? Es que hoy es un día para culturizarse. Hoy es un día para aprender de los compañeros que han llevado este periódico, como siempre a ser, al más leído de este país, ¿eh? Espectacular. Bueno, bueno, bueno. Aquí está. A ver. Oye, es que estoy mirando a ver el banquillo del Madrid quién era, que no sabía yo que Odrio Zola sigue en el Madrid. Pero vamos a ver. Sin faltar, ¿eh? Pero en un día de felicidad, aún así vas a meter el dedo en el ojo. Pero no era un título menor. Pero no era una cosa poco importante. Era un título menor y lo sigue siendo. Si el Barcelona no está celebrando la Supercopa en sí. ¿Cómo? Ayer había gente en canaletas. Gente en canaletas. No hagas trampa. Había 15 personas, que fue Víctor Navarro a hacer la conexión. Esto te demuestra la mierda de título que es. 15 personas. Y esas 15 personas no estaban por la Supercopa. Es un título menor, pero lo que se celebra, es que uno, aquella mentira del Madrid no juega a finales, sino que las gana, las gana siempre y cuando no se encuentre a un gran rival delante, como fue ayer el Barcelona. Y segundo, no es la Supercopa, si no sé cuántas tienen, si es algo que no se va a tener en cuenta a final de temporada. Se celebra el hecho de que le ganas al Madrid y, por encima de todo, se celebra la forma en la cual ganas al Real Madrid. Porque si ayer ganas en la tanda de penaltis, no es lo mismo. No es lo mismo. Pero Fauto dice que sí, que solo importa ganar y ganar y ganar y ganar. Fauto le tiene a Fauto, Dani. Espero que coincida los dos días. Yo creo que sí. Mírcoles y Fauto es coincida. Es que me jode que justo hoy no esté. Justo hoy no esté. Lo de ayer, la portada de marca se aproxima a la realidad, pero no es la realidad entera, ¿eh? O sea, lo de ayer fue más… No, no, es que no tengáis ninguna duda. Fue mucho más allá de un meneo, un atropello, un empotramiento, una clavada, un repaso… Un empotramiento. Un chorreo. O sea, fueron 90 minutos… Un bucate, ¿no? 90 minutos de sometimiento total del Barcelona al Real Madrid. Ayer Gaby se merendó el solito a Kroos, a Modric y a Camavinga. Ayer los de atrás del Barcelona dieron la sensación de que eran infinitas. Ah, por cierto, y hay que tener mucho en cuenta el mérito que tiene ser capaz de ganarle al Real Madrid cuando tú firmaste al central malo del Chelsea. Porque el que estaba loco y era la bomba y nos hacía gracia porque corría así con las patas para arriba… Rüdiger es muy bueno, pero Christensen tampoco es cojo. Es decir, que el relato madridista que indica que todos los fichajes son aciertos… Que, hombre, que seguramente acierten y han acertado mucho. Pero que el Barcelona alguna cosa bien hizo en verano con el tema de las palancas. Que jiji, jaja. Pero bueno, oye, que a lo mejor no ganan la Liga. Pero lo de ayer yo creo que es el inicio de algo importante para el Barcelona. Lo que pasa es que como el año pasado le ganó 0-4. Si esto es un punto de inflexión para el Madrid o es un accidente más dentro de sus eneros. Que los eneros son lamentables. Pero de verdad, que no me hablen de consecuencias del Mundial, cansancio del Mundial. Porque ayer el Barcelona pone en la primera parte 11 futbolistas que han estado en el Mundial de Qatar. Es decir, el Mundial le cansa a todos por igual. El Madrid lo que pasa es que planifica sus temporadas pensando en la Champions sobre todo y en la Liga. Por eso no es casualidad que el Madrid haya ganado en los últimos 15 años más Champions que Copas del Rey. Que es un dato que si lo piensas es... Más Champions que Copas del Rey es la hostia, ¿eh? O que no haya repetido dos ligas seguidas desde la temporada 2006-2007. Es decir, que los datos son la leche. El Madrid se centra en la Champions. Y vamos a ver si cambia este partido una tendencia. O si el Madrid vuelve a coger su pico de forma a mediados de febrero, en marzo. Que es cuando de verdad ellos intentan estar al máximo. Ahora mismo, desde luego, el Madrid es que es un juguete. Pero es que lleva haciéndolo ya... O sea, yo creo que no nos habrá sorprendido mucho. Es que ha ganado cuatro partidos de los diez últimos. Oye, y una cosa, Carpio... Antes del Mundial y después, ¿eh? Carpio, ayer al Madrid, como le suele pasar habitualmente, no quiso ganar tampoco, como el Madrid cuando no gana es porque no quiere. Intenta ser feliz y olvídate del Madrid. No, el rencor... Un ratito, solo un rato. El rencor me ha llevado a la posición periodística en la cual estoy. El rencor es ser mala persona. Mala persona. ¿Crees que gran parte de tu éxito tiene que ver con tu rencor y... Sí, con tu intento por diseminar... Con el hacer daño gratuito al prójimo, el molestar... El ser irrespetuoso... No, no, yo lo digo porque cuando el Madrid ganaba un partido en Liga al Barça... El último, ¿cuánto quedaron? 3-1 o algo así. No, pero 3-1 porque han querido. Siempre es porque el Madrid quiere. Entonces mi pregunta es, ayer no quiso, no pudo, se equivocó a Ancelotti... No son tan buenos como parecen. Modric y Kroos están ya para otra cosa. Benzema ya no es la maravilla del año pasado. Es lo que la gente quiere saber, Carpio. En serio, yo creo que ayer lo que hubo fue un equipo, sobre todo, que tenía mucho hambre de ganar un título, por menor que fuera, y otro que confiaba en el historial que decías tú, bueno, al final siempre sacamos las finales adelante, esto lo ganaremos, y fue un desplome generalizado. Empezando por el banquillo, a mí me sorprendieron algunos planteamientos de Ancelotti y sobre todo algunas decisiones que tomó después. Yo lo de la defensa, tal como está, ver que no juega Nacho y que sigue confiando en Rüdiger y en futbolistas que están teniendo un momento bajísimo en esta temporada, me llama la atención. Pregunto. Tampoco es, perdona, tampoco es como vamos a ver ahora, para que empiecen a cuestionar a Ancelotti. ¿Pero le vais a pedir perdón a Xavi? Dentro de nada. Mi pregunta, ¿le vais a pedir perdón a Xavi? Mira, es que es lo que iba a decir, se le va a dejar de faltar el respeto a Xavi. Jardinero, corta césped, el meme. La chavineta, no sé qué. Otro motivo por el que me gustaría que estuviera aquí Fouto. Xavi, Xavi, como le llama él, no sé qué tal. Bueno, a Xavi se le hace mucha coña porque es catalán, porque es independentista, algunos piensan, porque Catar y no sé qué. Y en algunas cosas, lo de Catar, por ejemplo, a mí me parece bien, si un tío defiende a Catar y Catar tiene los valores que tiene, pues me parece bien que se latice a Xavi. Pero el desprecio con el que se ha hablado de Xavi, yo no lo he visto ni con Setién, que era mil veces peor entrenador ahora mismo en el Barça, ni con Koeman, que en Barcelona sí, que algunos éramos duros con él, pero en Madrid la gente no hablaba de Koeman. Y a Xavi se le ha dado por todas partes. Entonces, ahora, te pregunto si se le va a dejar la falta del respeto y no sé si es bueno, porque si la respuesta es sí, entonces ¿qué pasaba? ¿Tenía que ganar una puta Supercopa de España que no le interesa a nadie para que le respetaran? Pero Dani en Barcelona, Dani en Barcelona también había. Sí, sí. No, no, en Barcelona sí saliendo. También por la grandeza que tiene, ¿no? Y por el temor que hay a lo grande, que es lo que ha sido como jugador, que tenemos que verlo si lo plasma como entrenador, pero yo creo que va en consonancia con la trascendencia que tiene el hecho de, y de lo que representa Xavi. Que es verdad que se le ha pegado, ¿por qué? Se le pega porque mete muchas excusas que para muchos son maladíes. Y dices tú, ¿cómo puedes estar echándole la culpa al empedrado? Pues lo hace Xavi y te sorprende, pero ahí eres sin discusión. Mira las imágenes de la celebración. Será un título menor, pero tal vez todo el Barça está emocionadísimo, porque es un baño en toda regla. Y luego para mí hay dos cosas. Una, yo creo que el Madrid se va a dejar llevar, como siempre, como ha dicho Carlos, hasta que empiece la Champions, en cuanto empiece ya a recobrarse el pulso de... Imposible la Champions. Vamos a verlo, vamos a verlo. Guardar este clip. Es increíble. Es que es increíble, es que es increíble, tío. ¿Cómo puedes atreverte a decir lo que te pasa todos los años? Imposible. Te estás escupiendo hacia arriba, David. Es imposible que se repita lo del año pasado. Es físicamente imposible. No me fastidguéis, que no puede ser. Guarden clip. Es que... Es que yo he metido la duda, Rubén. Yo he metido lo mismo, pero no me atrevo a decirlo. Ya está ahí jodido, pensando que puedo. Si el Madrid gana la Champions, en directo, me pongo el cucurucho en la misma parte del que se lo puso el de la foto. En directo. Bueno, sabes que ya se ha creado en este canal, para los suscriptores de este canal, el emote del cucurucho. Ya está creado para que la gente lo utilice en el chat. ¿No lo pueden banear? Aparte de vuestras caras. No, pero no hemos puesto unos huevos, hemos puesto helado. Entonces no es. Entonces no es el emote bueno. Entonces no es lo mismo. No es lo mismo. No, no, no. No, no, claro, claro, claro. Sí, sí, sí. Ahora que habláis de Xavi, quería decir que me parece que en estos últimos partidos, el del Metropolitano y aquí, Xavi se ha un poco anchelotizado. Ojo, 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 ojo. Ojo, a ver, a ver esta teoría. Creo que ha evolucionado como técnico, que cuando llegó al Barça llegó con esa idea del 4-3-3, de un modelo único de juego y tal, y ha visto, perdiendo en la Champions y viendo que el equipo no estaba al nivel de los grandes, que tenía que jugar de otra forma, que tenía que jugar sin tanto riesgo, metiendo un central de lateral, metiendo un cuarto centrocampista, no arriesgando tanto, no haciendo el equipo muy largo, y le ha salido bien. Así que yo estoy convencido de que este sistema y estos jugadores, ahora mismo creo que hay diferencia entre los titulares y los suplentes, son los que va a utilizar Xavi a partir de ahora en los partidos grandes. Metiendo un central de lateral ya lo hacía, hay que decir, que Araujo ya había jugado allí con Vinicius en otros partidos y Koundé ha jugado de lateral y tal. Pero es verdad que, pero es que nunca hemos dicho que jugar con cuatro centrocampistas estuviera prohibido. O sea, cuando defendemos del estilo, no es que jueguen 4-3, es que tenga el balón, sea superior y ataque y remate a puerta, que es lo que a veces me pone nervioso, que el Barça de Valverde, el de Koeman y el de Xavi también ha pasado, jugaba 80 minutos y chutaba una vez a puerta. Pero mientras hagas eso, yo creo que todo el mundo afirma que jueguen 4-4. O sea, meter un cuarto centrocampista no traiciona el estilo. Depende, si es para defender y para hacer lo de ayer, no. Es que hace dos meses estaba diciendo, yo he escuchado mucho en Barcelona, que no podían jugar juntos, por ejemplo, Busquetsi y De Jong. Y ayer los dos hacen un partidato. ¿Sabéis por qué lo digo yo, Dani? Porque he defendido muchas veces que la gente tiene una idea, o sea, hay que diferenciar entre sistema de juego e idea de juego. No tiene nada que ver. Tú puedes tener la idea de juego de Xavi con un 4-3-3, con un 3-4-3, o sea, son dos cosas distintas. Pero, habiendo defendido esto, el que se hizo una gallarda con esto fue Laporta. Y Laporta dijo que había que jugar con un 4-3-3 y lo dijo en la época de Koeman. Y yo pensé, ¿por qué cojones le obligas a un entrenador a jugar con un dibujo que tú quieres, como si eso formara parte del estilo? Me suena que se lo puso en el contrato. Yo flipé. Cuando lo escuché a Laporta decir que hay que jugar 4-3-3, yo pensé, ¿pero el presidente qué cojones hace metiéndose en el sistema de juego? Que, por cierto, ayer estuvo Laporta muy cariñoso con Xavi, ¿eh? O sea, es... Yo no sé si demasiado cariñoso. A mí me sonó un poco forzado. O sea, me pareció que, y lo uno con lo que hablábamos antes, que a Xavi se le estaba cuestionando. Y era algo que yo flipaba porque a David, que me sé ya las estadísticas del Barça en la Liga, de memoria, de oírselo 80 veces... Goles en contra, ¿no? Es que tiene el Barça a Xavi con un partido perdido solo, con 6 goles encajados solo y le estaban pegando palos. Por cierto, en ese periódico que estás leyendo, David, hace dos meses escribió un señor que se llama David Sánchez, una columna... Ojo. En la que decía que el Barça fatal, que el proyecto de Xavi fracasaba... No, 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 no. Quiero la de ver, Carpio. Hay que renovar columnistas, Carpio. Cuenta con mi de acuerdo, Dani. Cuenta con mi suma. Lo vamos a hablar, Dani. Jamás, jamás... Quiero ese artículo para ponerlo. Sí, sí, página 7, ¿eh? Jamás he puesto en cuestión ni a Xavi ni a la Xavineta. Por favor, mándamelo por WhatsApp, Carpio. Sí, sí. Yo he criticado al Barça y en bastantes ocasiones, pero siempre apostillando lo mismo. Sigo creyendo... Si me pongo a buscar el artículo... Busca, busca, busca. Pero siempre he pensado y he dicho que Xavi debe de seguir y que era la mejor solución para el Barcelona. Porque yo sigo pensando que lo que tiene que hacer el Barça con Xavi es lo mismo que ha hecho el Arsenal con Arteta. Lo que pasa es que yo no sé si el Barcelona y el barcelonismo pueden tener tanta paciencia como los del Arsenal, que llevan un año y medio aguantando a Arteta. Y ahora llegan los resultados. Bueno, es que yo creo que es más o menos lo mismo. Es dejar trabajar y darle un tiempo, pero no dos meses. Aunque es evidente que en Barcelona se tiene menos paciencia. Y a Xavi ya le han atizado. Yo creo que después de lo de ayer, la cosa va a cambiar. No van a ganar todos los partidos. Y habrán malos partidos. Y habrá críticas. Pero creo que lo de ayer sirve para que la gente se convenza de que lo que se inició en verano con las palancas que tanta gracia os hicieron y que tanto meme provocó, a lo mejor no fue tan mala solución, como decían algunos, listos, apunto yo. Oye, eres el mayor ventajista del mundo, David, pero haces bien. Correcto, correcto. Ayer tampoco, ayer tampoco jugaron tantos de las palancas, solo Lewandowski, porque Rafinha no jugó, el centro del campo eran Pedri y Gabi y tal. O sea, que eran jugadores que, Araujo, jugadores que ya estaban en el Barça. Qué partidazo Araujo, por cierto. Oye, a mí me parece que hay un tema fundamental que es el tema de la edad. Ayer hay dos jugadas en el partido, una de Valde y la del primer gol, que Gabi jubila, te lo digo en serio, jubilan a Carvajal. Sí, tanto. Que no está bien, no está bien. Pero es que le dejan en una evidencia abismal. Me parece que hay un cambio. Y es verdad que el Madrid también ha hecho esa implementación para rejuvenciar la plantilla, fichar jóvenes, valores y demás. Además, en lo del Barcelona ya es una realidad. Esto es por poderío espectacular. Por necesidad. Yo lo que vi ayer me pareció abusivo. El Barça, por necesidad, ha tenido que sacar jóvenes. Y había años que, bueno, ya os acordáis que jugaba Abde y jugaba gente muy rara. Entonces, ahora, bueno, los que son buenos te los quedas y funcionan. Y yo espero que no me vuelvan otra vez a meter a Jordi Alba con calzador. O sea, yo creo que Jordi Alba tiene muchas virtudes. Pero el titular para ti ya es Valde. Pero en los partidos grandes, sí. En los partidos grandes, el Alba le hacen daño. El Bayern le hace daño. El Madrid le hace daño y tal. En cambio, pones a Valde y, aunque sea solo por piernas y juventud y velocidad, coño, es otra historia. Dejarme que dé las gracias a los amigos de Tiempo de Juego, que acaban de hacernos un pedazo de Rai. Esaté el escudo, Cenabres. Sí, señor. Espérate, que voy a buscar un momento. Bienvenidos a todos. Espero que haya ido genial en stream. He visto que estaba por ahí David y no sé con quién estaba más. Con Ganga creo que estaba esta mañana. Spamearme, porfa, Pilar o Álvaro o Angelito, los que estéis por aquí en el canal de Tiempo de Juego, para que la gente le pueda dar a seguir, para los que no sigan todavía el canal de Tiempo de Juego. Mira, 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 mira qué micro, mira qué micro de Dani. Ahí lo tienes, ¿eh? Está un poquito desteñido, Dani. Hay que cambiarlo ya, ¿eh? Sí, tiene la parte buena de que... Parece que le has metido un centro, ¿eh? Y tiene la parte mala de que está lleno de polvo, está ahí que le ha tocado el sol, pero bueno. Oye, habla Dani de la juventud. Ayer me dio un poco, me parece injusto, al descanso, Ancelotti quita por séptima vez esta temporada, al descanso, a Camavinga. Leí en... Que jugó de titular para el que no viera el partido, ¿eh? Eso es. Vi una estadística de los cuatro centrocampistas, balones... Balones divididos, o sea... Camavinga había ganado cuatro duelos, Kroos había ganado cero duelos, Modric había ganado cero duelos, y Valverde había ganado cero duelos. Ninguno estaba jugando un gran partido, pero para mí Camavinga era el que menos mal lo estaba haciendo. Coge a Ancelotti y quita al joven, al recurso fácil, porque entiendo que quitar a Kroos y a Modric al descanso, frente al Madrid, frente al Barcelona, jugándote un título, es forzar demasiado la máquina. Y no me pareció justo. Es verdad que el Madrid... Es que al final, como sacamos conclusiones después de un partido, pues hoy todo el mundo es atizar a los veteranos, Carvajal está acabado, Kroos y Modric ya no pueden jugar juntos. Yo creo que estos jugadores han tenido un ciclo tan bueno que se merecen que no los demos por acabados tan pronto y que no enterremos al Madrid. Y si algo ha demostrado en los últimos años es que sabe resucitar. Yo lo entierro. Dicho lo cual, creo que el Madrid está haciendo una buena renovación de su plantilla. Al final, allí no estuvieron bien, pero Valverde, Rodrigo, Militao, Camavinga... Yo creo que para cómo se preveía el post-cristiano está yendo bastante bien. Pero Guille, si tú fichas a... Perdón, pero si tú fichas a Camavinga y Chou Amení, pero siempre juegan Kroos y Modric, en este caso también juega Camavinga, pero quiero decir... Que yo ya entiendo que son muy buenos o eran muy buenos Kroos y Modric, pero claro, nunca es la renovación es que sean titulares. Esa es la renovación. Si los fichas y son suplentes, en realidad no están renovando. Yo creo que en líneas generales el Madrid está gestionando eso bien. El caso más claro de que tiene mucho que ver con una planificación física, para mí es Valverde. Valverde hace dos meses era un tiro. O sea, es que le veía si estaba arriba, abajo, defendía, atacaba, marcaba goles, daba asistencias. Y Valverde ahora mismo está desconocido. O sea, te cuesta, le ves a ese jugador y te cuesta creer que hace dos meses solo estabas en el nivel. Es que se fue al Mundial siendo el mejor centrocampista del mundo o el centrocampista más en forma del mundo y ha vuelto, en verdad, sin llamar la atención. Si alguien se merece crédito es este equipo. Pero el problema precisamente es que tú ayer, ¿a quién destacas tú ayer del Madrid? ¿Quién estuvo más o menos a un partido que se le exige? Ya está faltando, ya está faltando. Vinicius lo intentó, un poco Vinicius. Pero a veces te quedas a lo mejor con Valverde que Valverde es el tipo con más rigor. Hombre, Courtois fue el mejor. Courtois. Hombre, sacó dos o tres manos. Volviendo a lo de la renegociación de la plantilla, yo estoy de acuerdo en que el Madrid necesita relevos en los laterales. Ya veremos si para ser titulares o suplentes. Pero también en esto hay mucho ventajismo. Por ejemplo, se habla de cómo está Akraz y cómo está Teo Hernández. Que tú los ves ahora y dices, ¿cómo el Madrid se pudo desprender de ellos? Pues en su día no estaban igual de bien y el Madrid tenía laterales que rendían. Pero a lo mejor a medio plazo o más a corto que a medio, sí que hay que pensar en ellos o en otros laterales que compitan y les acaben quitando el sitio a los titulares. Pero yo donde veo más carencias, lo llevo diciendo mucho tiempo en el Madrid, es en la delantera. No concibo que el Madrid Ancelotti mire su banquillo o vea a Hazard y Mariano que son jugadores que no cuentan para el técnico y no tengan... Es que ni calienta ya, ¿eh? Que no calienta, que le están quitando hueco a canteranos. Pero sobre todo que en partidos donde los necesitas o para sustituir a Benzema y Vinicius o para acompañarles, el Madrid no tenga más jugadores de banquillo de área, que pisen área y que te puedan hacer gol. Y eso es una carencia que el Madrid lleva muchos años desechando y que yo creo que no puede tardar más tiempo en contratar. Pero te digo una cosa, Guille, eso es porque el Madrid se ha acostumbrado a esta política de si no se quieren ir, se quedan y se les respeta el contrato, que es evidente que hay que respetarlo, pero tú puedes liquidar contratos, tú puedes pagar, liquidar un contrato y sacarlo, básicamente para mandar un mensaje de que no se pueden repetir casos como el de Mariano o Odriozola. Es decir, tipos que por el mero hecho de tener un contrato que no es poco, se quedan hasta que acabe el contrato. Están ocupando plaza en un equipo que ha ganado 14 ligas de campeones y yo creo que es que al final el Madrid da la sensación de que se toma como una ofensa el no empujar a un jugador que se marche. Chicos, si no rinde hay que buscar una salida que ha firmado un contrato, se le respeta, se le paga, se le finiquita, pero no puede ser. Odriozola, hay gente que no sabe que están en el Madrid. Yo me he encontrado amigos que pensaban que seguían o en Múnico o en Italia. No tenían ni idea. Oye, el departamento de hemeroteca de este canal ha encontrado un clip de David Sánchez porque ha puesto en duda su honorabilidad Carlos Carpio y queremos ver efectivamente qué decía... En caliente. Sería en caliente. Ya se está disculpando. Pero por qué... Pero por qué... Uy, qué cariño. ¿Por qué estás tú, qué cariño? Pero por qué estás dudando de ti. Imagínate que el clip refuerza lo que has dicho y tumba la teoría de Carpio. Con lo mala gente que sois no tengo ninguna duda de que va a ser algo para reclamarme. Antes de que lo leas. Tranquilos, tranquilos, que tengo el umbral de la dignidad por debajo de las rodillas. Así que tira, dale. A ver, debió ser un día difícil para el Barça porque fijaros estaba la chavineta echando humo y con Ancelotti arriba. A ver qué dijo. Me la comía por las palomitas, Rubén, espera un momento. Es el día que el Bayern en el Camp Nou, ¿no? A ver. Hombre, hombre, claro, es que, a ver, claro, diría la de Dios. Tira. A ver, a ver, a ver. Sobre todo porque son dos años seguidos, pero sigo pensando que para el Barcelona hoy no hay mejor técnico que Xavi Hernández. Y creo que hubo paciencia. Pedirme perdón. No lo estoy comparando, pero hubo paciencia. O sea, ¿y ahora qué? Carpio. ¿Y ahora qué? ¿Dónde están los que decían? Carpio, después de lo de Muni. Después de lo de Muni. Que feo, Rubén, que te haya mandado el mensaje David y se lo haya colocado. Es que mi puto editor es fan de David, por eso seguro que ha mandado este y no los otros 10. Oye, pero igual en el mar que ha escribido lo contrario. Por eso, la única salida que te queda, Carpio, es mandarme el artículo de David. Oye, el miércoles vengo, os emplazo a que vengáis aquí que voy a leer. Ojo, ya he puesto un cero. Ha puesto un cero para miércoles ya. Yo, yo, vamos, porque lo sé, he rajado mucho del Barça. Ahora, que yo haya dicho hay que fumigar a Xavi, siempre que rajo el Barça digo, pero pienso que para el Barça lo mejor es que siga a Xavi. Porque yo... Miércoles a las 11 de la mañana. Ojo, eh. De momento, retrataditos. Retrataditos. Ya ha metido un cero, Carpio y todo, ojo que estamos pendientes. Estaba cagado, David. Estaba cagado, estaba cagado. No ha confiado en mí. Periodismo. Oye, ayer dijo una frase, Manolo, que os quiero trasladar y os pregunto a vosotros. Sí, sí, de la, de la. ¿La escuchasteis? Calienta Zidane, dijo Manolo. Y yo dije, ¿cómo? Escucha, Rubén, estamos a un pasito de que la gente de Madrid vuelva a decir que Ancelotti es un vago. No, no, escúchame una cosa. Gato, es que mira lo que firmó hoy José Félix Díaz en el Marca. Las alarmas se disparan con fuerza en el Madrid. Escucha, y Paco ayer recalcó dos veces en la transmisión que el segundo de Ancelotti, que podía ser el segundo de Ancelotti otra ruina como lo fue la anterior vez. Con lo cual, ya le estamos poniendo allí ya en rampa de salida. Calma, calma, de verdad, calma, que estamos hablando del campeón de Europa, del campeón de Liga. Pero, coño. Que esto lo hemos visto en el Madrid. Que el Madrid, espera, que el Madrid el año pasado perdió la copa en enero. Tuvo un enero malísimo y luego gana la Liga. O sea, de verdad, yo no sé cómo va a acabar la temporada para el Madrid. Lo que sí sé es que se merecen créditos. es que me parece, ahora ya hablando en serio, me parece una pasada que se cuestione ya a Ancelotti o a Kroos o a Modri, a futbolistas que hace dos meses estábamos aplaudiéndoles. Ayer oí a gente decir es que Kroos está acabado y Odegaard se está saliendo en el Arsenal. Lo decía antes Guille, ¿y dónde estaba Odegaard el año pasado o hace dos años y dónde estaba Kroos? O sea, hay que tener un poco de mesura y hacer juicios de valor no solo pensando en el último partido. Pero esto forma parte más del periodismo y de cierto sector de aficionados que de la realidad. Yo no creo que el Madrid se haya cuestionado pero vamos, ni aunque perdiera el jueves en Villarreal y perdiera otro título que puede ser, se cuestionaría Ancelotti que tiene crédito por la Liga y la Champions del año pasado. Pero esto va muy rápido y al final las cargas de trabajo estas de las que siempre hablamos para llegar bien a primavera pues te pueden salir bien como le salió al Madrid la temporada pasada o de repente que el equipo esté en un nivel muy bajo como está ahora pierdas la Supercopa caigas eliminados y pierdes en Villarreal el jueves pierdas el domingo en Samamés que puede pasar perfectamente y la Liga se empieza a complicar y en un mes venga el Liverpool que está hundido ahora mismo y te echa de la Champions porque es el Liverpool y puede pasar o sea que estaba tan rápido Acabas de tocar el apocalipsis en 10 segundos has retratado un apocalipsis que a ver que digo que puede ser pero hostia es verdad que a veces también os digo una cosa puede pasar Ancelotti es el primero que sabe que si esta temporada acaba sin ningún título se tiene que ir para su casa o sea lo sabe perfectamente como lo sabía Zidane y además Zidane lo decía el otro día de hecho Xavi lo contaba antes del partido me vais a matar como no ganemos ningún título claro es que estás en el Barcelona y el Barcelona no se puede perder pero además que Xavi lo dijo un día con toda naturalidad si os acordáis en una rueda de prensa dijo oye que yo ya sé que tengo que ganar títulos y si no gano me iré y vendrá otro no pasa nada si es normal si esto es el Barça hostia pero es que estamos a 16 de enero o sea es que el Madrid ha perdido la Supercopa está el único equipo español clasificado en la Champions en la pelea por la Liga todavía no está eliminado de Copa con el Mundial de Clubes en febrero o sea pero la sensación ahora me voy a se van a enfadar los madridistas pero la sensación es que el Barça tiene un proyecto a largo plazo que a lo mejor es una mierda no lo sé no pinta pero que es Xavi lo del Madrid es como que Ancelotti está ahora porque está ganando ahora pero que si este año no gana ya me estáis diciendo que lo cambiáis por otro y si ese otro no gana también tiene un proyecto Dani el Madrid tiene futbolistas jóvenes es verdad que tiene que renovar la delantera pero el Madrid ha ¿quién ves liderando el Madrid Carpio en los próximos 10 años? porque Benzema Vallejo claro tiene la edad que tiene tiene a Chomení tiene a futbolistas jóvenes que yo o sea yo veo en Militao veo a un líder veo a a uno de los mejores si no el mejor portero del mundo veo a Chomení que con 22 años tiene muchísimo carácter y habla castellano veo a Vinicius que cuando esté centrado y deje de olvidarse de los árbitros y de los defensores no bailó allá es un fútbol calla ha ido una crítica envuelta en un halago si le ha venido un palito ahí a Vinicius no es verdad las dos cosas son pero creo que últimamente está más pendiente de eso que de otra cosa y así todo y así todo perdona es el principal argumento ofensivo del Madrid que me parece algo muy preocupante pero ese Madrid Carpio de Chomení y de Militao ¿quién lo entrena? porque Ancelotti no lo va a entrenar en los próximos cinco años entiendo porque me estáis diciendo que es un tío que está aquí momentáneamente entonces eso es lo que digo momentáneamente está es que ¿qué entrenadores hay en el Madrid o en el Barça que duren en el Madrid por lo menos solo los que ganan en el Madrid solo los que ganan pero cuando el Barça apostó por Guardiola o cuando el Barça apostó por Xavi uno sabe cuando apostó por Koeman no pero cuando apostó por Xavi uno sabe que como mínimo le van a dar dos años como mínimo le van a dar dos años Guardiola si en vez de dos partidos pierde tres al principio de empezar que ya estaban diciendo mira le ha puesto la portantil de tercera si Xavi no gana la liga si en la Europa League cae pronto y si en la Copa del Rey la eliminan pronto ¿estás convencido de que va a seguir? yo estoy convencido de que acaba la temporada pero eso ya es un año y medio acabar la temporada bueno y Ancelotti te digo yo que acaba la temporada claro ya ya pero ayer ya Lama calienta ciudad la primera la primera derrota de Madrid escúchame a mí te juro que me sobresaltó porque dije ¿cómo? estamos hablando del futuro de Ancelotti o sea estamos hablando del futuro de Ancelotti sí estamos hablando del futuro de Ancelotti y yo dije es verdad que Miguelito respondió que no claro 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 pero acuérdate que luego Paco incidió con el tema de que el segundo año de Ancelotti ya le pasó factura o sea que aquí ya no es una cuestión Lama es como Vinicius es un agitador tirazo a la pregunta con intención pero sabe lo que hay sabe lo que se cuece en el Madrid y ahí está el artículo de José Félix pero escucha es que es que no había leído el subtítulo pero el subtítulo de José Félix es atención a esto brutal ahora la copa del jueves ante el Villarreal se convierte en una dramática final o sea dramática final yo no estoy de acuerdo con eso no estoy de acuerdo porque al Madrid al Madrid lo han eliminado en la copa últimamente en enero y el Madrid luego los años que ha ganado la Champions o la Liga lo de la copa ha quedado como una anécdota es lo que dice Guille ahora estamos en lo inmediato y nos parece lo más dramático y si el jueves se cargan al Madrid se va a armar un lío gordo ahora tú ganas la Champions y es que la gente ni se acuerda de quién te eliminó en la copa del Rey en enero luego el otro debate si se fuera Ancelotti se tendría que volver Zidane o el Madrid tendría que abrir las ventanas y buscar algo distinto pero bueno entiendo que ese será un debate para si pierden Villarreal y pierden Bilbao que esta semana es complicada para el Madrid y si pierden esos dos partidos yo estoy convencido que ese debate va a estar en la calle bueno es que el calendario que tiene el Madrid ahora es muy apretado tiene Villarreal ahora en Copa del Rey luego tiene Atleti y Bilbao Atleti y San Mamez Real Sociedad y Valencia en el Bernabéu tiene un calendario muy no te puedes relajar lo más mínimo porque da la sensación lo que te decía antes que se está dejando llevar pero es que no te puedes relajar macho o sea ¿está en crisis el Madrid o esto no se le puede llamar crisis? sí, sí está en crisis y ya no tanto por los resultados es que yo creo que el Madrid justo antes del Mundial ya dio síntomas de que el equipo se estaba cayendo lo que siempre te cae la duda que oye a lo mejor después del Mundial llegan mejor o los rivales llegan peor pero yo la sensación esta de que de que el Madrid es verdad que ganaba partidos con poco esfuerzo pero con una sensación muy diferente a la del año pasado el año pasado sí que es verdad que veías a un Madrid vago y gandul en los partidos pero que cuando tenía que apretar les veías que aceleraba unos minutos y les bastaba para ganar yo creo que este año ha sido diferente han ganado por los pelos y se notaba que les costaba y al final yo creo que ese es el problema del Madrid no perder la Supercopa de Europa y la Supercopa de España ante el Barça el Madrid yo creo que se acabó momentáneamente cuando le ganó al Barça ahí fue el momento de subidón y de repente pues fue ganar ese partido y apagarse verse clasificado en la Champions Guille eso también fue importante dijeron vale los deberes están hechos ya está desconexión desconectaron pues se pusieron a pasar en el Mundial y ahora les está costando de los últimos 10 partidos el Madrid ha ganado 4 y 2 de ellos han sido contra el Cádiz y el Cacereño jugando muy mal y por la mínima entonces es normal que las alarmas hayan saltado yo también tengo la teoría de que lo de ayer fue punto culminante fue tocar fondo y que cuanto más dolorosa fuera la derrota más reacción iba a provocar por la alarma social en el aspecto deportivo obviamente que ha generado entonces que si ayer hubiera perdido el Madrid en los penaltis jugando más o menos bien pues bueno no pasa nada pero como perdió de la manera que perdió y los titulares de prensa hoy son muy muy gordos y hay muchas tertulias y tal eso va a hacer que el Madrid reaccione no sé si inmediatamente porque creo que hay también una cuestión física que no le dan las piernas pero sí que ha generado una alarma más grande que si hubiera sido una derrota dulce digamos yo creo que también Ancelotti se ha confiado un poco porque bueno no lo va a reconocer entiendo pero cuando decía hizo mucho hincapié en la rueda de prensa antes de la final no, no tenemos porque el debate estaba ya y no tenemos estos jugadores no tienen el estómago lleno y tal yo creo que sí que ayer aparte del cansancio sí que había un exceso de confianza ante el historial del Madrid en las últimas finales o sea parecía que que ganar todas las finales es muy fácil que que al final viene aprietas un botón y dices venga va a ganarla ya y y ayer se vio que no y no es solo que no la ganase insisto que que tú llegas a una final y tienes un equipo como el Barça delante puedes ganarlo o no es la imagen que das es que ayer se vieron muchos kilómetros de distancia entre el juego de un equipo y el juego de otro ¿creéis que a Ancelotti se le puede caer el equipo? porque como se habla mucho de Ancelotti la primera vez de Ancelotti la segunda temporada de Ancelotti y tal es que yo no sé si tiene que ver esto con Ancelotti si es una cosa tan puntual que estamos dándole importancia a ver lo decía el otro día y me reafirmo en esto la Supercopa le importa muy poco al que gana y le hace daño al que la pierde especialmente si es en un clásico pero no es la Supercopa es que el Madrid si el Madrid pierde la Supercopa contra el Valencia o contra el Betis 0-1 le importa una mierda a la gente no creo que hoy la portada del Marca fuera esta y tal pero claro el tema es que el Barça te da un meneo tampoco es que el Barça te gane es que el Barça te da un meneo eso es lo que duele igual que el Barça si hubiera perdido la Supercopa contra el Betis pues nos hubiera tocado las narices pero no pasa nada pero si el Madrid te da un meneo en la final entonces sí que es lo que pesa de una de las cosas de una de las cosas que se habla es de el debate del cómo ya no es solo que para el mejor con el Barcelona es que el meneo y cómo te da el meneo sobre todo que no has tenido capacidad de respuesta ayer en Barcelona se decía mucho Gato y os lo pregunto a todos que esta victoria del Barça es un punto de inflexión o sea un cambio de ciclo ¿veis un cambio de ciclo? en el Barcelona dices hombre todavía es pronto yo creo que se hablaba más que del Barcelona de un cambio de ciclo con respecto al Madrid no se puede hablar de un cambio de ciclo cuando hace cuatro meses que el equipo supuestamente perdedor y derrotado ha ganado la Liga de Campeones yo creo que sí sí que podemos hablar de un punto de inflexión en el Barcelona de que después de varias temporadas donde ficticiamente hubo momentos en los cuales parecía que habían vuelto y que iban a competir y después se veía que no a lo mejor ahora sí y yo no lanzo las campanas al vuelo porque yo es que no tengo ni claro que vayan a ganar vayan a ganar hasta el Manchester United que no es mejor que el Barcelona pero como ha mejorado ya está mejor es una eliminatoria muy top es una eliminatoria yo sigo pensando que ojalá eliminan al Barça porque creo que va a ser una competición que va a molestar más que otra cosa porque al final ayer yo creo que todos tenemos más o menos la sensación de que ganó la Supercopa el que más ganas tuvo de ganarla yo sigo pensando que la ganó el que más ganas tenía y como estoy convencido de que esta plantilla no tiene ganas de ganar la Europa League estoy convencido de que no van a ganar la Europa League con lo cual mejor caer eliminado y centrarte en la liga que es lo verdaderamente importante y que estás muy bien colocado lo que va a marcar una tendencia es la distancia que pam pam me acabo de dar Carpio se acaba como diciendo hostia el cabronazo tiene razones mira mira lo tuyo ha sido esto ha sido un super meleo o sea ahí 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 oye me gusta lo de repaso a Ancelotti me gusta a mí te hay una cosa Carpio me encanta la portada pero me hubiese gustado yo como soy no des ideas no des ideas soy cabrón de nacimiento una foto en plan de Vinicius arrodillado ¿sabes? una foto así más dramática más cabrona ¿sabes lo que te quiero decir? no me a mí la felicidad no me llega al corazón que era el dramatismo de rencor la derrota pero bueno está bien el próximo menito del Barça ya hablamos tuyo de la foto Carpio oye me ha parecido un buen debate ¿creéis que esto no pasaría en Barcelona? o sea la prensa de Barcelona imposible ¿no? yo estoy con Dani y hay mucha más crítica en los medios en Madrid en general que en Barcelona yo no yo no mezclaría lo de que la portada no puede ser estoy de acuerdo pero que hay más crítica en Madrid que en Barcelona es que en Barcelona como llevamos esta obsesión del estilo el juego y tal hay muchas veces que el Madrid juega bien y perdón gana y juega horrible a fútbol y todas las portadas y todos los elogios son maravillosos y tal en Barcelona hay veces que el Barça gana y juega horrible y le metemos palos a todo el mundo o sea creo que es un poco más crítico el periodismo de Barcelona con el fútbol pero que es verdad que esta portada esta portada demuestra un señorío ese señorío que siempre sale del Madrid yo no sé si el Madrid lo tiene pero marca en esta portada sí que lo ha tenido lo que está claro lo que está claro es que en Madrid cuesta menos elogiar al Barcelona que al Barcelona al Madrid es decir yo igual ahora me equivoco pero no recuerdo ninguna portada y mira que ha habido derrotas dolorosas contra el Madrid donde la prensa de Barcelona titule super meneo puede ser muy dura pero en contra del Barcelona pero dando dando hostias autodestructivas yo creo que somos más autodestructivos en Barcelona que en Madrid bueno porque porque en Barcelona como hay tantas facciones y que estamos en guerra desde los 70 con Núñez el famoso entorno no hace falta buscar al enemigo en Madrid yo creo que en Madrid los sismos lo tienen todo más lo tienen todo más estructurado que diga David Sánchez no hace falta buscar al enemigo en Madrid es increíble es increíble el tío que vive del enemigo de Madrid pero porque yo soy un verso suelto yo me he salido de la guerra de Barcelona y me centro en vosotros Carpio del partido de ayer ¿qué destacaríais del Barça? ¿qué os gustó del Barça? hombre todo a mí me encantó Gaby pero es que yo ya te lo he dicho a ti más de una vez yo veo los partidos del Barça igual ahora cambia pero te lo dije la semana pasada los veo más por ver a Gaby que por ver al Barça porque cuando el Barça juega mal al menos sé que con Gaby me transmite cosas que pocos jugadores me transmiten yo ya sé que Pedri es más talentoso yo ya sé que Pedri va a llegar más lejos que Gaby pero conecta mejor Gaby yo creo con Lewandowski que Pedri no sé pero Gaby es un tipo que te transmite cosas que no te transmite ningún otro jugador por mucho que ese segundo jugador tenga mucho más talento mi hijo mi hijo por ejemplo iba a decir que entiende menos de fútbol que yo pero lo tengo muchas dudas que tiene nueve años tiene la camiseta del Barça de Gaby la de España de Gaby lleva las botas de Gaby y será por algo porque a esas edades yo que sé uno idolatra a los jugadores que más le transmite y le piden el teléfono le piden el teléfono como a Gaby correcto también ya llegará ese día ya llegará ese día es un don Juan si me dices quién va a ser dentro de cinco años el líder del Barcelona y tengo que elegir por uno de los dos reconociendo que Pedri tiene más talento sin duda creo que es Gaby porque Gaby tiene una personalidad que eso no no te lo enseñan en las escuelas y yo que pensaba que iba a la selección española porque era amigo de los emprendedores de la fecha factura del trimestre eso ha sido para ti eh Guillermo estaba callado porque estaba estaba viendo repetido parte del partido de ayer quería ver la imagen esa que os he dicho debería Carlos debería sacar un vídeo de los dos minutos de ese chico es un supermenio hay un ataque del Madrid y hay a continuación una jugada del Barcelona que es la que te digo yo que le mete de falta Rodrigo a Busquets porque es un puto rondo más de 40 yo he contado 50 pases que ni la huele bueno a Ceballos se lo fuman en una parcela de como es es una humillación brutal deberíais sacar un vídeo para corroborar la portada que has hecho que es muy muy digna del supermenio es tremendo de verdad que es minuto 76 de partido Gato estás muy arriba porque nadie te ha molestado con Almería pero relax relax lo que dice Juan tiene una cosa también que es no sé si es por el no creo que tenga que ver solo por Xavi el Barça frente al Madrid cuando pueda hacer sangre va a hacer sangre y me parece perfecto y el Madrid no y el Madrid parece que no o sea parece como que yo no he visto le tiene más ganas el Barça al Madrid que el Madrid al Barça en los últimos años yo he visto partidos en los que pensaba oye el Madrid hoy le puede dar un repaso muy serio al Barça y no se lo acaba dando es como que que levante el pie que se bueno ya vale que se dosifica y el Barça no el Barça va pum 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 de todas formas con lo que hablabais ahora de quien estuvo bien en el Barça yo tengo la sensación de que aunque el Barça ha aprovechado las famosas palancas para traer a Lewandowski ha mejorado mucho el nivel de 3C etc lo mejor que le ha pasado al Barça en los últimos dos años es sacar a gente joven de la cantera es decir Pedri, Gaby Araujo Valde y Ansu Fati esperemos que vuelva para estar en ese nivel estos son jugadores para 10 años y que si algún club inglés viene a por ellos te va a dejar 100 o 150 millones en caja y ojalá que no por el bien del Barça y de la liga española pero que más que fichar a jugadores contrastados tienes ahí una base de jugadores para formar un equipo para 10 años brutal y a mí me parece que Pedri y Gaby son el futuro de la selección porque de Gaby vengo diciendo en varias ocasiones que no conozco un jugador joven con el rendimiento de Gaby no porque en un momento puntual haga una cosa bien porque luche mucho y tal sino por la regularidad en el rendimiento o sea normalmente los jugadores jóvenes tienen un buen partido o una buena acción pero luego desaparecen ¿no? esos dientes de sierra que hemos dicho muchas veces pero un chaval con 18 años que juegue todo el partido bien que juegue todos los partidos a un nivel de 7, 7,5 8, 8,5 me parece dificilísimo de encontrar y en el mundo ¿no? o sea quiero decir que no estás diciendo no veo ninguno en la liga no veo Musialas no veo Bellingham cuando hablamos de Musiala Bellingham acordaos de Jadon Sancho hace un par de años y ahora se ha difuminado normalmente los jóvenes tienen una buena racha pero luego bajan pero Gaby desde que salió me parece que tiene un rendimiento regular como si tuviera 30 años no como si tuviera 18 y abarcando muchísimo campo yo no recuerdo jugadores de la historia reciente del Barça que estén o sea en el extremo de delantero centro en el centro del campo va a ayudar al lateral o sea pelea todos los balones a lo mejor Luis Enrique era un poco así como futbolista o uno de estos pero no recuerdo ninguno que esté en tantas posiciones del que abarque tantos kilómetros del campo a la vez y yo creo yo creo que el Barcelona mejora con cuatro centrocampistas amigo pero entonces eso no es traicionar el estilo no 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 es traicionar el estilo no no si el cuarto centrocampista porque Xavi no decía que había que jugar con extremos abiertos no había momentos que era 4-3-3 con Gaby en la banda en la época de Guardiola cuando situaba Iniesta en la banda que eran muchos partidos durante la temporada especialmente fuera de casa nadie hablaba de que se traicionaba el estilo yo creo que si el cuarto centrocampista se llama Pedri no traicionas el estilo simplemente consigues que sea un equipo mucho más equilibrado que controles más los partidos igual que pienso que el Madrid con cuatro centrocampistas se empeora creo que el Barcelona mejora con cuatro centrocampistas pero entonces tiene razón creo que lo ha dicho Guille Xavi se ha anchelotizado no por favor no fue que sea el respeto vamos a ver que no habéis visto el marca fíjate David que cuando cuando el entrenador del Barça gana títulos ahora resulta que es mérito de Ancelotti bueno vamos a decir una cosa el 7-1 de España el 7-1 de España fue por Xavi es que donde lo dan las tomas si Simeone si Simeone gana algo será que se ha anchelotizado también y el otro venga a todos escucha escucha hoy no lo ha dicho alguien que sea del barro lo ha dicho un pan en quita o sea ha sido David Uzquiano el que ha dicho Chavis Sánchez pero perdona un pan en quita un pan en quita un segundo gato un pan en quita lo traes aquí y lo expones al barro acaba acaba manchado Guille ten cuidado lo que ha dicho Guille suena hasta suena hasta gracioso si Sánchez lo ha dicho Xavi tú dices que el Barça es cholista o que el Madrid o que el Madrid ha hecho cholista y cometes una regía macho pues hay cosas que suceden es así es la realidad macho a ver Guille por alusiones que quería decir algo no que entiendo que estáis de broma y que lo habéis entendido pero seguramente habrá alguien que nos esté viendo que interprete eso que yo digo que ha copiado algo del Madrid o que es por mérito del Madrid lo que quiero decir es que se ha hecho más prudente y eso le ha hecho ser más competitivo si es que lo he dicho como el ocio lo has dicho como elogio pero has elogiado a Xavi diciendo que se han chelotizado y esto es verdad todo Ancelotti acaba de ganar la Champions y yo creo que el camino del Barça para ganar títulos es no exponerse de la manera que se exponía sino saber en qué momento tiene que controlar el partido en qué momento tiene que no arriesgar tanto para competir mejor Dani o jugáis todo el Madrid o no ganáis la Champions No, no Ancelotti me va bien que saquemos de este tema porque Ancelotti tiene una frase que dijo que tener un solo estilo no es buen negocio que hay que tener varios y tal y yo creo que ayer el Barça vuelve a demostrar que si lo haces bien lo practicas bien que ese es el problema y te comprometes bien con lo que es tu idea puedes tener solo una y jugar muy bien a fútbol es tu idea y vas a muerte con ella y ya está no hace falta que también va a hacer una contra en algún momento y también un día va a tirar un balón largo pero en general el 80% del tiempo eres fiel a tu fútbol David aprende conmigo este trabalenguas el Barça está en chelotizado ¿quién lo desanchelotizará? el desanchelotizador la chavineta la chavineta voy a buscar un atropeño lo voy a buscar lo voy a buscar por favor Carpio solo salvaría Carpio solo salvaría tu credibilidad que encontraras el artículo porque de momento el documento que ha sacado Rubén me deja en muy buen lugar cosa que no puede decir otro contra todo pronóstico incluido el tuyo que te has cagado claro no he confiado no he confiado a él me conozco ya mis clásicos que son más perros que Rintintín y que estaban ya escudriñando ahí las redes a ver que sacaban y yo como no borro ni tweets ni vídeos ni nada pues tengo muchos números de que me de que me pillan en un renuncio pero no, no oye cuando lo encuentres no tenga remordimientos que tengas me voy a guardar sácalo el miércoles haz como el Barça y la sangre del rival Carpio si lo tienes sácalo porque iré a por ti está amenazando para que no lo saque no, no sácalo que temer Carpio que venía a decir que venía a decir al artículo por saber más o menos que no que se lo estoy inventando no, no porque recuerda hasta la página yo no digo que se centre en Xavi digo que cada vez es que el Barça pierde un partido pero porque soy un periodista serio pierde un partido importante el Forofo Sánchez o sea desata una somanta de palos y no deja títere con cabeza como si queréis que os encuentre tres o sea si es que voy sobre seguro o sea no aquí la clave es que me saquen algo diciendo que se acabó el proyecto Xavi yo sigo pensando que no si lo hubiese dicho incluso si ayer hubiese perdido se te ve convencido sí, sí se te ve convencido estás dudando yo creo que tú piensas que lo has dicho alguna vez no, 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 no como tengo la sensación de que si viene aquí Jurgen Klopp mañana no va a mejorar lo de Xavi porque no es un problema de técnico sino un problema estructural de club sigo pensando que es mejor tener a un tío con conocimiento Barça que no un tío que llegue aquí que sea muy bueno pero que no sepa de qué va la historia con lo cual mejor Xavi que cualquiera otro que puedas traer ¿Cumán no tenía conocimiento Barça? no o sea es una leyenda del Barça pero 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 estuvo en otra época no tiene nada que ver pero que te dice Carpio pero 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 hay mucha gente que ha estado en el Barça pero tiene una idea de fútbol que no es la del Barça o sea Koeman Koeman forma parte de una de las mejores épocas del Barça de la historia pero como entrenador ha sido Amarrategui en todas partes en todas partes yo estoy yo estoy con Guillem lo que dice creo que es bueno o sea no ser un dogmático a ultranza eso es no puede ser un fundamentalista flexibilidad adaptando pues Guardiola Guardiola es un fanático a ultranza y hubo y hubo un momento no 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 Guardiola ha cambiado yo creo Dani que son más más fundamentalistas y más fanáticos y más yihadistas los guardiolistas que Guardiola correcto porque porque vosotros lo habláis de forma de jugar o de que haya fichado a Haaland como 9 pero de tener el balón y ser superior al rival me estoy cagando en la puta madre del taladro y del tío que lleva el martillo y toda su puta familia ha preguntado un tío que se ha autodenominado en el chat como reformista que a mí me pareció una posición casi política pero debe ser una profesión también que ha preguntado que qué clase de reforma es esa con un martillo hidráulico que debe ser lo que es yo creo que es la matanza yo creo que están rodando la matanza de Texas 7 pero bueno de tener el balón y ser protagonista y ser superior al rival de eso no hay nadie más yihadista más talibán más radical y más innegociable que Guardiola sí pero Guardiola siempre dice sí pero yo además lo decía mucho cuando jugaba contra el Madrid decía ellos quieren ganar yo más ellos quieren que no le metan un gol yo más Xavi Xavi crees que no quiere ganar todo el mundo quiere ganar lo que pasa es que hay gente que se atreve más o menos oye ayer hubo una pregunta en la rueda de prensa que ofrendió Ancelotti no sé si la escuchaste y le preguntaron si habían humillado al Madrid y esta es la respuesta de Ancelotti está enfadado como he dicho estamos muy dolidos porque el Real Madrid suele ganar las finales hemos perdido una final pero se queda un montón de temporada con muchos títulos que tenemos que jugar y que lo vamos a jugar hasta el final yo no no soy el tipo que no hay en mi cabeza hablar de humillación esto es demasiado en el deporte a veces ganas y a veces te ganas te ganan eso dijo Ancelotti pero se encabritó lo pregunto aquí ¿el Barça humilló ayer al Madrid? sí ¿sí? sí yo creo que sí pero es que es que la portada es la declaración absoluta de lo que fue el partido un meneo es una humillación cuando te meten un meneo es una humillación ¿qué es una humillación entonces? 2-8 es que para mí la humillación en el deporte yo no la consigo tú sales a jugar ¿ganarás o perderás? ¿lo harás muy bien o muy mal? eso queda muy bonito Carpio es verdad ha dicho una cosa Guille que me ha dolido no soy un forofete ha pasado en chelotización pero me ha dolido como una puñalada en el corazón estás enseñando la patita Guille estás enseñando la patita no me gusta vaya bofetada me ha dado en la cara te estás tirando el barro te estás tirando el barro te estás manchando te estás manchando una cosa una cosa que habrá gente que no haya escuchado lo que ha dicho Guille Dani ¿qué ha dicho Guille que te ha dolido? David ha preguntado al aire ¿qué es una humillación entonces? y Guille con los ojos inyectados en sangre y todo con la bandera del mariz agitando ha dicho un 2 a 8 que tiene razón pero joder no me acordaba yo vivía en mi mundo de Xavi no me acordaba del 2 a 8 y me acaba de dar una puta hostia de realidad en la cara que joder me duele hasta el tío del martillo neumático ha parado el tío ha dicho se ha caído el micrófono en la sala y todo el mundo en silencio diciendo hostia es verdad pero claro te ha dolido porque es verdad sí, sí claro yo es que lo pensé ayer cuando escuché a Ancelotti que me sorprendió que se encapritara tanto porque al final tiene que saber cómo funciona el periodismo y todo lo que rodea al fútbol al final que usamos este tipo de palabras yo estoy más de acuerdo con él de que al final humillación es un término como debacle como fracaso que nos gusta mucho usar y que muy pocas veces se da y entonces pensé ¿cuándo ha habido mucha diferencia entre dos equipos? y se me vino a la cabeza el 2 a 8 ¿y del 0 a 4? por ejemplo ¿es humillación o no? ¿o el 2 a 6? ¿el 2 a 6 de 2009? últimamente entre Madrid y Barça ha habido 5-0 2-6 y tal pero creo que la vez donde he visto un equipo más de rodillas fue el 2-8 del Bayern pero no lo he dicho porque fuera en contra del Bayern pero bueno pues lo ha parecido lo ha parecido he recordado entre dos equipos y entonces está muy bien dicho que está hablando David para tirársela pero me ha escuchado Dani te han puesto en tu sitio David no te acordabas tú ya eres el 2-8 estaba feliz por cierto no es el a ver yo quiero dejarle a Carpio su cebo para el miércoles no quiero decir nada del departamento porque el departamento de hemeroteca de este canal es espectacular el problema no es el departamento de hemeroteca de este canal el problema es que tenemos más hijoputas que ventanas viéndonos con lo cual ya han sacado a ver no quiero hacerte daño David ¿vale? pero esto sácalo sácalo esto es es que pide perdón David antes de que lea ¿quieres retractarte de algo antes o no? no me mantengo firme dale que arrepientes de algo a ver me lo han mandado por susurro porque hay más hijoputas que ventanas en este canal dos titulares distintos sobre Xavi David Sánchez Xavi tiene un plantillón y no lo sabe aprovechar suspenso para él en un partido determinado correcto se mostró contundente tras el clásico ah esto es este clásico es del 3-1 de este año claro suspenso para Xavi pero esto no significa bajarte de la Xavi neta y no no pero lo otro ridículo espantoso Xavi queda señalado David Sánchez correcto tras la eliminación del Champions señalado un poco sí señalado voy a ver el vídeo para ver el contexto vamos a en el vídeo el contexto ridículo qué tal muy buenas crisis con mayúsculas ridículo vergüenza ¿cómo? crisis ridículo y vergüenza las tres primeras palabras sí sí no me pides con el pausa y tontería del tirón vamos por cierto me pregunta el nabo de Ciro que se llama así en Twitch hola Rubén soy butronero ¿puedes entretener a Senabre mientras acabo? pero una cosa ¿sabemos si es de verdad el nabo de Ciro? hay cuentas de Twitch que se llaman el nabo de Ciro a lo mejor se hace pasar por el nabo de Ciro y no es la barriga de Ciro pues hay que avisar a Julita a ver si va a coger lo que no es claro el Barcelona por segundo año consecutivo en la fase de grupos de la liga de campeones y para mí con dos grandes responsables el primero ah vale perdón perdón por pararlo otra vez David perdón por el pause es justo después de la eliminación del Barça en Champions por segundo año consecutivo sin duda Xavi Hernández ¿cómo? sí, claro dos dudas con Xavi es bajarse de la camioneta a ver, a ver, a ver ha dicho alguien en Barcelona a ver, a ver ha dicho dos grandes responsables segundo año consecutivo en la fase de grupos de la liga de campeones y para mí con dos grandes responsables el primero sin duda Xavi Hernández para mí lo de ayer es un uy, 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 uy vamos a ver uy, uy, uy o sea el que después Carpio, Carpio ya sabes dónde encontrarme si me quieres para escribir en Marca estoy a tu lado el que después de la eliminación de la Champions en Barcelona no diga que el gran responsable fue Xavi es que es un forofo es que es un forofo sacarme el corte donde yo digo que hasta aquí la chavineta no, no estáis mamando y estáis ahí pillando por aquí es un forofo si sacáis el corte donde yo digo Xavi fuera no vuelvo a entrar en este canal claro, claro ese sería ese sería el audio o sea decir Xavi tienen que echar a Xavi del Barça como diría Relaño hay que poner a Xavi en la frontera entonces la persecución la persecución a la cual estoy siendo sometido ni Íñigo o nieva ni Íñigo o nieva te lo digo y cómo me estoy defendiendo como gato panza arriba ¿eh? ¿sí o no? reconozco que iba a buscar el periódico me voy a ir al palmen el festival aquel como Íñigo yo reconozco que iba a buscar precisamente ese periódico el día de la eliminación y os leeré el miércoles el artículo porque me acuerdo que me lo leí y me miré los dedos y chorreaba dije coño esto que es pero cómo puede ser tan bueno dí la verdad Carpio ¿has puesto algún esclavo a trabajar en la hemeroteca del Barça? sí tiene dos lo veo yo desde aquí tiene a dos ha llamado a la reglación tirando de hemeroteca sí, sí y no ha seguido el vídeo lo de hoy ¿cómo, cómo? tiene razón Guille lo de hoy está reforzando mi estatus como gran periodista también os lo digo no, no, pero tienes razón Guille no ha terminado el vídeo vamos a ver qué dice claro a ver Xavi Hernández para mí lo de ayer es un golpe directo a la credibilidad en el proyecto de la chavineta ¿cómo? ¡oh! 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 ¿qué pasa? pero es que sigue, sigue sigue la culpa es de Guille yo no hubiera seguido no, que no, no sigue vaya valeta hasta que yo tú calla gato tú calla gato que ahora que voy contigo con el escudo no se toque con el atleti esto me está haciendo daño de verdad está siendo cruel sigue, sigue hasta que yo no diga hay que cambiar al técnico no me has vestillado sigue a ver, a ver hostia ya quiero terminar de verlo y de Xavi Hernández creo que el foco y el debate se sitúan por primera vez en dos años en el entrenador del Barcelona que volvía ¿cómo? el debate el foco y el debate estaba ahí muy bien explicado por mi parte a ver, a ver es que te tengo que ponerlo para mí lo de ayer es un golpe directo a la credibilidad ya lo hemos escuchado eso es que quería escuchar golpe directo a la credibilidad del proyecto de la chavineta muy grave eso es gravísimo y de Xavi Hernández creo que el foco y el debate se sitúan por primera vez en dos años en el entrenador del Barcelona que volvía a plantear más de un partido que ha sido incapaz de cambiar los partidos a base de cambios ¿hablas de él en pasado? y que da la sensación de que ya va a carril siempre ¿cómo? ¿cómo? ya va a carril con los cambios sí, sí, sigue sigue esto le ha dolido hasta a Dani está haciendo doloroso entre la del 2 a 8 entre la del 2 a 8 y este vídeo pero vamos a ver Dani después de la eliminación de la Champions esta conjura es una carnicería Rubén coño después de la eliminación de la Champions Dani ¿a quién culpaste? no me acuerdo pero ni el día ni el día ni el día que le metemos un meneo al Madrid puedo estar tranquilo tío porque han desviado el debate Carpio ha utilizado sus sucias armas de subdirector para enfangar un debate claro es que parecéis nuevos David Dani parecéis nuevos o sea no os dais cuenta de que después de la portada del super meneo de que Barcelona está por encima de Marí que la ha pisoteado que han cambiado el relato por completo bien apuntado el relato madridista llevado a su extrema Rubén te lo pido para ya que a Dani y a mí nos está doliendo el relato madridista es increíble a ver venga voy a seguir a ver es imposible que haya dicho algo más grave de lo que ha dicho ya siempre los mismos cambios porque me suelo calentar al final siempre los mismos cambios se acusa a Xavi de hacer siempre los mismos cambios siempre las mismas decepciones y en segundo lugar evidentemente los jugadores sangre de horchata no tienen corazón no sienten el escudo y no tienen vergüenza no te sé que David está reaccionando a su reacción en muchos de los casos porque no es normal que nadie pida perdón al público del Camp Nou por los ridículos de las últimas temporadas incluidos del partido de ayer por escenificar aunque son más Piqué y Busquets ya no están para la élite del fútbol Piqué demostró con suerte lo mantengo ¿lo mantienes? sí, sí ¿de Busquets también? también por supuesto vale pues nada que lo renueve 5 años ahí estoy con David amor error habilitando medio Inter de Milán que ya no está para liderar la defensa al Barcelona me encanta ahora te ponen helados en el chat yo ya sé lo que es ahí toma cómeme los huevos y Busquets más de lo mismo con el agravante de que Busquets sí que tiene ritmo de competición a diferencia de de Piqué y defiendo a Eric García ¡ojo! ¡ojo! ¡qué defensa de Eric! esta no la visteis verir dale dale que esto me interesa a ver qué dice Carpio relevo ya en marca relevo porque hizo una gran primera parte y tanto que le están dando por el segundo gol del Inter viene de un error grotesco de Busquets lo que pasa es como ya vamos a carril pegándole a Eric a mí me sigue gustando para el Barcelona repito gran señalado Xavi ¡oh! gran responsable de los jugadores y Joan Laporta que nos dijo que con él perder tendría consecuencias que haya movimiento y que se vea Jan todo tuyo ¿cómo? está pidiendo la destitución de Xavi Hernández ¿cómo? de jugadores no, no pido pido movimientos en la plantilla por eso acabo con lo de Busquets y Piqué espectacular Guille ¿te ha gustado o no? es difícil David ¿eh? está siendo una tecnología difícil esta mirada estás en la ubi que me saquen más vídeos que me saquen más comentarios venga ha sacado ha sacado Guille hoy la patita del barro y ha ido a hacer daño hoy sí sí hoy ha sacado la banderita Guille desde hoy eres uno más del barro ahora ya no es Guille el del plus ahora es Guille el de Twitch es Caverna Guille eres Guille Katiuskas ponte Katiuskas para entrar en el barro que ya ya que al final he pensado que si no entro en esto me voy a dejar de llamar ha dicho a tomar por culo de cabeza al charco ¿no? hostia yo propongo lo que sí que hago es proponerle a Gato que siguiendo los sabios consejos técnico-tácticos de David Sánchez le plantea al Barcelona una cesión que el Barcelona se quiere con Eric García y vosotros os quedáis con ese central que parece que no le sirve a David que es Araujo Gato estudiadlo y hacerlo porque si estés hasta su hora Carpio no que ojo clínico tienes madre mía sois tristes en la victoria y en la derrota oye espectacular Xavi es Dios es Dios para que grabéis este clip para cuando nos metan cinco que te lo saquen vamos a cargar un poquito de munición la pistola que nunca se sabe que hayan cucuruchos en el chat que me hacen gracia oye pero ahora hablando en serio David tú a Eric lo pondrías de titular ahora no con Koundé y con Araujo pero si con Eric mantengo lo mismo no es tan malo como la caverna nos quiere hacer pensar yo te digo que un tipo que ha jugado con Guardiola con Luis Enrique y con Xavi a lo mejor no es el central titular del Barça pero que no es tan malo como lo que dicen que no tiene Caliani para jugar en un segundo división yo ahora no lo pongo con este Koundé y con Araujo es evidente que no tiene sitio ahora en la plantilla pero escucha es que ha pasado es importante Marcos Alonso ha pasado por delante al jugador central en el Mundial no jugó ni un minuto o sea que eso que juega con Guardiola con Xavi y con Luis Enrique cada vez menos Marcos Alonso a mí lo de Marcos Alonso me ha sorprendido enormemente macho a mí no me gusta nada en ataque ¿sabes el fichaje que me llama la atención? el de Bellerín Bellerín al final ¿qué ha pasado con él? que no hablemos de que no me ha dicho antes no hablemos de Odrio Pola ni de Mariano la verdad la verdad es que ahora sí parece que queremos ocultar el título del Barça no no Carpio Carpio es un superviviente de Vietnam está mirando el reloj y estáis viendo voy a ir sacando temitas voy a ir sacando temitas y alargamos el chicle y cuando se den cuenta ya no hay tiempo pues no pues no Bellerín no jodas pero escucha que el problema no es de Carlos es que el señor que está allá arriba Rubén es que se lo permite aquí hay libertad absoluta yo lo único que hice fue ayer cuando Carlos Carpio está absolutamente condicionado voy a leer el mensaje de Carlos Carpio para que veáis mi ecuanimidad es más no ¿qué cojones? voy a poner el Whatsapp en el directo voy a ver sí pues espera que te voy a enviar una cosita se puede llegar de todo cuidado Whatsapp web cuidado ahí menos mal que no le he abierto del todo porque le mandé el pantallazo de la canción de que gilipollas soy casi me la ligo yo solo le mandé el pantallazo de os acordáis del del vídeo de Leticia Sabate que hay un momento en el que una señora se levanta el vestido y le sale una pelambrera del culo y me ha aparecido lo primero menos mal que no le he abierto a ver el ay Dios mío y para que veas como como te defendí ayer David a pesar de que exigieron tu no presencia hoy en el chat o sea intentaron vetarte como intentaban vetar a Belén Esteban y sálvame eso es falso eso es falso yo ya intuí que ibas a hacer una carnicería a raíz de David Sánchez e intenté vetar ah le estabas protegiendo a mi compañero vale vale le estabas protegiendo entonces anticipé la jugada vale vale como sé que es una veleta sabía que le podíamos sacar los colores perfectamente a ver si encuentro esto aquí aquí bueno vale lo tengo aquí eh eh sí eh aquí 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 vas a sacar cosas que no quieres ahora mismo tengo miedo tengo que reconocerlo eh mira ah bueno es que hablamos de David justo antes incluso mira los vagos nos reconocemos con solo mirarnos una vez le digo yo mira a David o a mí eh lunes te veo vale sin banda sonora Leticia Sabater por favor no prometo nada me lo temía o sea ya quiso influirme también en la música no le dejé que condicionar a la música para que veas gato como yo soy libre incluso con un tío bueno bueno incluso con un tío tan poderoso como el subdirector de marca pero atención mensaje de ayer de Carpio en mayúsculas en mayúsculas no tengo nada que de lo que avergonzarme exijo no coincidir mañana con David me acojo a mi cláusula de conciencia dos horas tocándome los huevos no creo que pueda aguantarle estos de ayer a las once de la noche y yo defendí llevamos una y media y yo defendí a David justo expiró la cláusula de ayer porque tú eres un tío digno pero otro al que le llega ese mensaje de su directorio marca traga fíjate como ha quitado fíjate como ha quitado el whatsapp por miedo a lo que venía a lo que venía es que el hijo de puta de David me está mandando cucuruchos desde hace dos minutos pero David que si le banean no cobramos joder me ha mandado no no esta es buena esta es buena porque además esta me atañe a mi bien David esta a ver si la puedo ampliar aquí para que se vea lo voy a sacar claro 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 es que el otro día le puse esto a David lo voy a guardar aquí lo voy a poner esto ya escúchame esto ya es salvameo estamos ahora con nuestras conversaciones privadas atención David Sánchez le escribo el otro día yo 12 y 27 a las 20 y 38 tu me vas diciendo no se que no se cuantos necesito un David Sánchez del Madrid le puse yo no tenemos talento nativo esa gracia catalana que contesta David el madridismo no tiene discurso y el que lo tiene no destaca precisamente por ser gracioso es un discurso casposo y triste o sea estabas pensando en alguien David es increíble en todos en todos el madridismo la prensa madridista es una prensa triste enfadada enojada no disfruta ni de sus victorias incluso ni de las derrotas del eterno rival yo creo que la prensa catalana somos más graciosos David por cierto la denominación de bancada triste ¿desde cuándo la gestaste? esto se la verdad es que es de Juanma Rodríguez que lo dijo una vez la bancada triste y ahora todo el mundo se piensa que es mío pero no en tu línea de robar contenido ¿no? y robar ideas sí 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 oye por cierto hoy he metido dos enganchones que yo no había escuchado por favor del punto pelota del punto pelota de su primera etapa de intereconomía o sea cuando arrancó ahí estaba yo que oh que volaban los puñales gloriosos de Ciro López y José Damián pero a la yugular ¿eh? o sea algo bueno 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 ahora estoy con históricos estoy en el apartado histórico pero escucha cada día cierras con una enganchada ¿todos los días? todos los lunes los lunes ah los lunes vale 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 pues escucha mandame alguno de los enganchones hoy el el notcast de la libreta hoy iba sobre Joe Félix lo que se dijo cuando lo ficharon y había mucha gente balón de oro Pablo López de marca y lo cito porque es compañero el mejor fichaje de la historia del Atlético de Madrid por delante de Falcao de Forlán de Valter todavía lo puede ser como dicen en el chat tápate con la hemeroteca hoy tápate con la hemeroteca a mí hoy la hemeroteca me ha dejado un buen lugar ¿seguís queriendo que traiga el miércoles eso o con lo de hoy ya habéis tenido suficiente sí tú callas tú callas oye pues está reclamando la gente en el chat que le pongamos una de las enganchadas que ha debido poner David Sánchez hoy en de fiesta a San Francisco si me la manda David cerramos la tertulia con alguna de las enganchadas que ha dicho la del abuelo con José Damián que yo creo que yo creo que se llevan bien creo eh pero no lo sé porque como el abuelo de vez en cuando se engancha por ahí no sabemos quién son dos es una de un minutito y una de tres sí son dos ¿cómo va? hola hola mándame una y cerramos la tertulia con él me mandas una la que te guste más y otro día cerramos con otra si vienes todos los días esta semana ¿no? ah no me dijiste que el jueves igual no eso es que manejas pasta ya ¿no? y entonces has dicho el jueves igual me cojo vacaciones ¿eh? ya me has facturado David no has facturado no has facturado todavía se viene una ¿sabes lo que va a hacer el cabrón? le estoy viendo me va a pasar la factura el mismo día que venga el IVA para que venga todo junto correcto estoy esperando a que el gestor me diga toma toma hostia para decir sí hostia la que le voy a agarrar al otro ¿sabes? sí estoy esperando porque me temo lo peor es que me temo me temo que me vuelven a me vuelven a calzar oye hemos hablado de lo bueno del Barça y de lo malo del Madrid ¿qué hay que cambiar? porque ayer se llevó todo el mundo se llevó Ancelotti el que más creo Carvajal mucho David o sea Guilla ha dicho antes yo creo que el Madrid va corto en ataque Rudiger también estuvo mal se ha buscado más rato mal en general si es que al final ¿cómo vas a salvar a alguien? si acaso a Courtois porque evitó una goleada más dolorosa todavía pero yo creo que el Madrid se confió creo que lo he dicho antes Carlos se confió de que al final este tipo de partidos los acaba sacando no han ganado tantos partidos sin jugar bien tantos finales pues dice bueno no me parece un equipo tan trabajado Xavi lo había preparado a conciencia aparte de que tenía más hambre pero el Madrid confía demasiado en el talento y eso no siempre va a funcionar está claro que no podía ganar todas las finales y luego que hay muchos jugadores a un nivel muy bajo que en Vinicius no tiene nada que ver con el de principio de temporada Valverde tampoco Modric y Kroos tampoco la defensa hace aguas porque comete errores en todos los partidos entonces cuando se apunta lo grupal individual pues y enfrente hay un equipo bueno como alguien fue el Barça pues te pintan la cara como se lo había pintado ya el día real el otro día creo que ayer también la baja de Choumenis se vio que es que es fundamental es decir es la posición que el Madrid no tiene un relevo claro ahora mismo y entre el mal momento de la defensa las penalidades además le pasa al Madrid le pasa a otros equipos esa obsesión por sacar sacar el balón jugado a toda costa por favor voy al baño un momentín veíamos a aguas menores o aguas mayores gato es que también que comparta según que cosas no hace falta compartirla gato es que además ¿no? me parece bien esto es Twitch segundo la emoción nos pueden banear ¿no? no tenía que haber dicho que me voy a cagar que os den por el culo ya está así sí perdón gato perdón Carpio que te has interrumpido no eso que hablaba de la defensa que los problemas para sacar el balón jugado desde atrás fue el Barça que está más fresco físicamente presionó y los goles vinieron de eso de pérdidas de balón algunas un poco hasta infantiles diría yo si se da a Rudiger un golpe en la cabeza y sale a que le atiendan y acaba de entrar no le puedes echar el balón para que sea el que saque en ese momento la jugada ¿quién sale más señalado de ayer? yo creo que tiene que tiene que ver más con la concentración o sea con estar centrado en lo que te está jugando si tuvieras que señalar a alguien ¿quién sale más señalado del partido de ayer? del Madrid porque es que parece que la mayor parte de las hostias se las ha llevado Ancelotti a mí Rudiger yo creo que está Rudiger Carvajal Vinicius Kroos y Modric estuvieron muy es que realmente le doy la vuelta a la pregunta ¿quién estuvo bien en el Madrid? yo quitaría a Courtois Rudiger en realidad no tiene culpa en el sentido de que nunca ha sido un tío que sepa sacar el balón entonces si el Barça le presiona a los demás para que le obliguen a que sea Rudiger el que intenta salir con el balón pues es normal que lo haga mal o sea al final pues el entrenador tiene que tener algo previsto por eso por eso por eso voy a Ancelotti yo más que a los que a los jugadores yo creo que el Madrid ayer empieza creo que lo dijo Paco la primera jugada del saca de centro es balón adentro del área tuya y estás ahí jugando el Madrid no salió del área en los primeros diez minutos de partido teniendo el balón él en esa banda está Rudiger y Mendy y lógicamente Xavi había hecho los deberes y forzaba que el Madrid tuviera que sacar el balón por ahí lógicamente y de ahí sacó Petróleo fue poco fue poco valiente poco ambicioso que otras veces has hecho eso y le ha metido tres al Barça o sea hay veces que el Madrid ha jugado igual de mal de ayer y ha ganado pero claro si vas jugando con fuego pues un día te quemas Gato ¿qué tal has cagado? cuéntanos solo me ha cogido un café no a mí ¿sabes lo que me sorprendió? me sorprendió la mira hay una jugada minuto 80 que Gaby presiona en banda y roba un balón Gaby minuto 80 o sea el despliegue físico del Barcelona fue espectacular yo no sé si hay vamos a ver un efecto del Mundial a posteriori en equipos y demás que puede ser esto pero me parece y luego la presión que hizo el Barcelona es que es que desbordó el Madrid es que ya no solo el rondo del que hablaba antes sino como le presionó es que la salida de balones que el Madrid estuvo absolutamente anulado por completo y eso es mérito del Barcelona el planteamiento de Xavi yo creo que dime Guille perdona que no te hemos oído Guille no que aparte del nivel individual las ganas de ganar las ganas de cambiar la dinámica reciente fue muy clara desde el principio del equipo que se dejaba ir que confiaba en el talento de los jugadores y otro que presionaba en campo contrario que ganaba los balones divididos yo creo que el Madrid tiene que poner en marcha alguna solución más que provenga desde el banquillo es muy difícil porque un equipo cuando ha jugado un nivel tan alto la temporada pasada pues como vas a prescindir de cualquiera de Valverde de Modric de Kroos de Vinicius de Benzema pero te das cuenta de la diferencia que existe con los suplentes porque al final hablabais antes de Hazard de Mariano de Odriozola de Ceballos de Vallejo de jugadores demasiado residuales que ahora mismo no pueden ser titulares por la diferencia que hay con los titulares ojo que los suplentes del Barça tampoco son gran cosa que da la sensación de que tenga pero ayer entró un momento que sí y casi la lía y entró un momento no sé qué más Sergi Roberto no sé qué casi la lían yo creo que eso le pasa a los dos o sea el Barça ayer me preguntaba Paco 33 veces ¿habías algún cambio? no o sea no toques nada pero incluso cuando estaban cansados era el minuto 80 porque yo si le quiero meter el cuarto al Madrid veo que hay más opciones de que pase con los que están en el campo que con los que vienen del banquillo o sea que yo creo que ninguno de los dos tiene a lo mejor tiene más cuerpos el Barça tiene más o sea tiene más personas posibles para jugar el Barça pero la calidad se nota mucho cambia mucho si juega Bellerín o o sea cambia mucho si juega Marcos de Central o Araujo o tal o sea cambia todo mucho oye ¿creéis que le va a afectar al Madrid en la liga? o en la es que claro esto va muy rápido se nos ha olvidado que el Madrid ha perdido un título de la Supercopa de España pero empezó la temporada ganando la Supercopa de Europa con Casemiro y todo y el Madrid tiene ahora el Mundial de Clubes en marzo con lo cual va a tener la posibilidad de ganar otro título en febrero ¿creéis que le puede pasar factura a esto al Madrid? o sea que porque no sé quién lo escuchaba antes decir yo creo que lo de ayer es tocar fondo y he pensado yo no lo tengo claro o sea yo creo que a lo mejor es bueno para el Madrid a lo mejor le marca un punto de inflexión y le va bien o sea para mí el Madrid toca fondo en la liga o en la Champions para mí hasta ahora con lo de ayer es un bache o sea palmas en Villarreal se te pone el basa por delante tal ese es el tema esta semana dependiendo de cómo le vaya el Madrid el bache se puede convertir en una crisis o se puede acabar todo de un plumazo porque si el Madrid le eliminan de la Copa y palma en Bilbao ver al Barça seis puntos en la liga es un drama pero claro has preguntado si le puede afectar en la liga yo creo que si el Madrid palma en la liga no será por culpa de la Supercopa de España será porque es que ya venía palmando o sea ya venía antes de o sea el Madrid ya viene resbalando antes de que el Barça le meta ayer tres o sea no creo que sea por culpa de lo que pasó ayer tocar fondo Rubén es que no te clasifiques para la siguiente ronda de la Champions caer en la fase de grupos correcto ahí Carpio ha sido hacer daño ha sido a buscar míralo mira David Carpio tú estás no te arrepientes ni un poquito de haber elegido esa portada porque es que te la puedes estar recordando no me arrepiento de haber elegido a David te la puedes estar recordando hasta el día del juicio final te gustó entonces la portada David parece que sí me encantó me he comprado cuatro crees que se ajusta a la realidad no te has comprado ni una y otra una para cada uno de mis hijos cuatro oye Carlos estaba viendo la portada no se merecía una doble plana o no no es para tanto por Mato Sabana no todavía por Mato Sabana una supercopa no hombre o sí es una supercopa a las del Madrid se les da ese espacio o no sí 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 hombre por favor como le gusta yo igual que a David le encanta el relato de Madridista y de Madrid y la caverna y tal Gato llora y llora pero es feliz llorando contra el Madrid o el Madridismo encubierto y contra los árbitros el Atleti hay que entrar un poquito en el Atleti para que vuelvas con tu amigo para que vuelvas con tu amigo mira se ha puesto fundido a negro fundido a negro otra vez al baño no está pa broma eso es lo que quería hablar de el Atleti entra una llamada entra una llamada entra una llamada justo cuando iba a hablar de lo malo del Atleti ¿qué le pasa? yo te digo una cosa lo del Atleti para mí es preocupante lo que dice el Cholo después del partido lo de que está contento de que ha mejorado ¿otra vez al baño? como Xavi después del Intercity una cosa parecida que no ha entendido nadie bueno con una diferencia que el Barcelona ganó al Intercity correcto y el Atleti está fuera de las Champions sí sí y sobre todo que al Real se le empieza a ir que hablábamos siempre de bueno Madrid, Barça y Atleti queda abierta la cuarta plaza ahora empieza a ser más la Real está abriendo hueco ahí yo creo que ese es el mayor problema por una sola plaza con el Betis y con la Real ese es el problema yo creo que se va a quedar una plaza si la Real se dispara Madrid y Barça inalcanzables pero pelear por la tercera plaza si la Real está a 8 o 9 puntos es muy jodido o sea igual aparte yo creo que yo creo que la Real Sofía que antes habéis hablado un poco de si aguanta en el tirón yo creo que está confirmando lo que la tendencia que llevaba en los últimos años que es un equipo ya de Champions le falta a lo mejor a lo mejor esta temporada es la de la estamos en enero en los últimos años de esa firmeza que no la he visto en Sevilla no la he visto en Villarreal pero en la Real Sociedad sí y cuando ya tienes ahí a un equipo en tercera posición a 8 puntos ostras quedarte con una sola plaza para pelearlo es muy jodido sobre todo porque el Atleti no le gana a nadie fácil puede ganar partidos pero siempre sufriendo y si va ganando pidiendo la hora yo en ese sentido veo una temporada difícil te has quitado talento de arriba voluntariamente Joao Félix Cuña a ver si llega alguien o no antes de que acabe el enero pero es que el Atlético de Madrid juega mal fíjate que ayer tiene ocasiones para ganar el partido pero Morata está en una de esas rachas que no le entra nada y ayer Morata y Correa es imperdonable más allá de lo de Contopia que es verdad que le quita el gol a Llorente que era el 0-2 pero es que luego cuando el Almería empata el Atlético de Madrid hace una buena segunda parte o por lo menos tiene ocasiones para ganar el partido pero en las áreas es dramático últimamente oye veis como ahí consideremos que eso no es culpa del Cholo o sí pero oye si Xavi es el máximo responsable cuando gana y cuando pierde el Barça y Ancelotti también oye hay algo de lo que tenga la culpa el Cholo le pegue flojito a la pelota pregunta de Carpio ¿hay algo de lo que tenga la culpa el Cholo Gato? muchas muchas di dos por ejemplo ¿eh? di dos di dos culpa a ver a ver a ver interpretamos los partidos en los planteamientos una ¿te vale? dos no haber por ejemplo el tema de Joao Félix es un asunto caliente un tema que a lo mejor podría haber negociado mejor y ahí no le pongo toda la culpa a él yo creo que tiene gran culpa el futbolista pero eso es un asunto que a mí me contaron la semana pasada que incluso el club habló con Griezmann y con Coque para que intermediara en esta esta fricción entre entrenador y jugador y dijeron que era inviable es que era imposible solventar eso entonces yo creo que hay cosas en las que el Cholo ha perdido ha perdido pulso pero no le puedes acusar al Cholo de todos los males que es lo que hacéis habitualmente vosotros el Cholo es el culpable de esto cuando dices vosotros ¿a quién te refieres concretamente? a Guille tú que eres narrador del Atlético de Madrid uno el encargado de las portadas dos y luego bueno de Guille va un día un día va y un día viene y David depende como no busca más que la polémica pero mira os voy a hacer una pregunta Gato si el Atlético de Madrid no se mete en Champions ¿crees que el Cholo debería dimitir? no yo creo si el Atlético de Madrid no se mete en Champions hay una reunión a la final de temporada y va a ver qué pasa claro yo es que si el Atlético si el Atlético de Madrid si el Atlético de Madrid no se mete en Champions no hay contrato que vincule al Atlético de Madrid ya solo ah no yo pensaba yo no pensaba que no expiraba sino que bajaba mucho la pasta pero que no se eliminaba el vínculo pensaba eh por lo que yo sé se le ha dado el contrato en el momento en el cual no se meta en Champions o sea el club el club no puede asumir los creo que son 42 brutos del cuerpo técnico del Atlético de Madrid queda liberado como dice Rubén ¿el qué Guille? yo también he leído que quedaría liberado el Atlético de Madrid de ese contrato y si quieren seguir habría que renegociarlo pero es que igual otro contrato nuevo da de lo que cobra ahora claro yo creo que por dignidad el solo debería dimitir o debería si no entraran en Champions es una cuestión es una cuestión de objetivos tú no consigues el objetivo máximo que es conseguir que el equipo se meta para Champions y ahí cambia cambia la dinámica porque llevas 10 años haciendo lo mismo con lo cual si eso de lo que hiciste este año ¿cómo? ¿esa rajadita el solo? ¿qué ha pasado? no, no es la realidad es la realidad ¿cómo que no? escucha la realidad y lo que te dice la gente del solo que no quigan sacorroto esto que tú llevas 10 años haciendo lo mismo 10 años haciendo lo mismo 10 años metiendo al equipo en Champions entonces si este año no lo metes normal que incluso tenga que replantear las cosas y el propio solo también es normal pero te lo reconoce la gente del solo te lo dice igual los resultados son los que van a marcar el futuro oye muy bien Carpio un abrazo muy fuerte ¿dónde te vas? te has ensañado hoy con David de verdad no tiras al golazo no tiras al golazo tiene pinta de que va al golazo has sido cruel al golazo espero que el miércoles espero no verte allí por cierto no no voy a ir iba a ir pero cuando ha visto lo del artículo ha dicho que no Carpio defiende al grupo saca la portadita como hago yo ahí estamos a ver es vuestra última oportunidad votos a favor de que traiga el artículo el miércoles si, si, si yo lo quiero tráelo tráelo vale aquí yo también he levantado la mano yo también y Dani también tráelo, venga yo también por si se abre se abre un hueco de articulista en marca entonces me interesa David estás liquidado te lo comunico un abrazo el miércoles venga cuidado hasta luego un aplauso para Carpio portadita portadita ¿quiénes hacen las portaditas en marca? Carpio Lara con Gallardo y con Palomar hombre Gallardo, Palomar hay ahí un clan de expertos en en portanas la palabra clan suena suena despectiva todos de mismo todos madridistas hay que reconocer todos madridistas es que Gato cree que vive rodeado de madridistas pero es que es así joder son muy buenas son muy buenas oye de todas las que he leído esta mañana para mí es la que más se aproxima la realidad de lo que pasó ayer en el día para mí claro no que para lo madridista que es ese periódico y las portadas que le ha dedicado a Marí esta es un lo madridista que es ese periódico la periodística sí señor lo madridista que es ese periódico dice pero Gato venga vamos con el enganchón ya sí voy a ir con el enganchón ya voy a ir con el enganchón ya voy a ir con el enganchón ya porque me gusta es que estoy mandándole además el enlace porque viene a la una de la tarde yo creo que a lamerse las heridas hoy Ramón Ramón Álvarez de Mon ahí vendrá claro tengo dudas sobre el madridismo este en red mandale un abrazo fuerte y sincero de parte de parte nuestra estamos con él a Ramón le habrá gustado la portada de marca o le habrá molestado la portada de marca yo creo que ya puedes hacer la portada que te dé la gana porque la gente ya no compra el papel entonces ya la gente va a entrar pero quiero decir ¿le gustará que se sea crítico con el Madrid o que no? yo creo que sí yo creo que sí yo cuando lo he escuchado en Radio Marca me parece un tío sensato sí sí lo es yo también lo sé yo el madridismo que yo veo en las redes se debate entre teníamos que fichar ya tenemos que fichar hay que ir al mercado hay que echar a Ancelotti bueno como son las redes hay que hacer arder todo bueno venga vamos al engancho final atención atención porque tengo vídeo me ha pasado el audio David pero es que me ha mandado un viewer al que le agradezco un montón que por cierto que la gente sepa que es en despierta San Francisco cada lunes en ganchones mal rollo y barro por gentileza de la libreta de Bangal entonces quiero que se lo curra el no yo Sammy Saifi me lo ha mandado así que muchas gracias por mandarme el vídeo que es el enganchón que nos han puesto a ver punto pelota con esto ha cerrado hoy David en despierta San Francisco se trae su barro aquí también Damián tú no te rías mucho porque lo anunciaste a un buen platilla el abuelo con bigote el abuelo jefe de deporte de Telemadrid yo me río yo me río lo que quiero mira mira Ciro yo me río yo me río porque me ha hecho gracia pero mira mira por 22 mil euros pero a ti ya te han engañado dos veces te han utilizado dos veces te han utilizado dos veces y todo el mundo sabe que te han utilizado dos veces yo me equivoco mucho yo me equivoco mucho pero la impresión que yo tengo tras creerte por segunda vez creo que te han utilizado y además voy a ser generoso contigo creo que lo más suave que te puedo decir es que te he ocurrido eres una víctima de todo eso de Palamor de toda esa gente eres una víctima y yo me he equivocado en Silva y lo reconozco yo me he equivocado y es verdad yo dije Silva varía en Madrid y hasta Manolo Llorente un año después dijo estaba hecho pero Mourinho no quiso porque prefería de María y rompió no yo digo que está hecho y luego por tanto me he equivocado no ha venido pero hasta Manolo Llorente presidente de Valencia lo dijo y además el club manejo y no quiero entrar en otros detalles una serie de informes una serie de informes que a lo mejor eran verdad y se cortó la operación pero que es verdad que me he equivocado que yo me equivoco mucho pero a ti tú has sido una víctima de toda esta situación por eso defiendes tanto a quien yo sé vale y ya está no tengo más que decir porque quería ser generoso contigo y si tú no lees no me lees y si tú a mí no me lees y si tú a mí no me lees estando al lado que es un gesto de mal compañero no me lo verme porque escribo muy bien otra cosa no pero escribo bastante bien pero tú es que no te puedo leer porque no sabes escribir vale si no no sabes escribir vale mira entonces eres un mal jefe de deportes porque primero cometes un error invitándome a escribir en la gaceta si no sé escribir porque soy compañero de lo que yo pensaba como jefe de deportes no como periodista porque yo no invitaría a alguien pero tú eres un buen periodista espera que yo te dejo por favor por favor por favor por favor por favor yo tampoco sé escribir mira eso sí esto pero yo no hacemos lo que podemos y yo trampeando ahí no me he estado es que no hagamos un debate sobre quién es mejor por favor el debate sobre quién es mejor era este el enganchón no David no hagamos el debate parece mal que no hay que me ha pasado la libreta que es el pre que es otro enganchón de Ciro y Damián que dura algo menos que ya directamente creo que Damián le dice que eres un sinvergüenza eres mala gente es que en aquella época yo estaba en aquella época en punto pelota no jodas y se enganchaban mucho Ciro y Damián se enganchaban muchísimo mucho mucho mañana si tenemos el audio mañana cerramos la tertulia con la otra simplemente yo digo que Silva nunca estuvo fichado según mi información te han sobrado las risitas pero son opiniones te digo más si no estabas de acuerdo y tú crees que me han utilizado a ti también te han utilizado porque abriste la portada de deportes de la gaceta con esa información con esa información de Pobriño con lo cual incluso porque tú y yo podemos tener diferencia tú y yo podemos tener diferencia por favor si un compañero si un compañero en punto pelota si un compañero en punto pelota dice una información como la tuya naturalmente que lo publico en la gaceta oye está moreno Ciro está moreno ahora está más joven el cabrón con el tiempo vamos a ver el debate no es este luego que no caiga en el olvido que se te pone todo el pelo blanco menos el de las cejas no escribe peor que otro de verdad la gente quiere información y cómo escribís cómo escribís a mí me da un poco igual ¿Pedrerol lleva tirantes o es una camiseta con rayas? ya no sé si lleva tirantes pero tiene sí es un aire un poco sí sí y cuando Damián escribió lo de Silva tenía información que le aseguraba eso mi opinión era diferente en su momento y lo de los informes que dice Damián a mí me decían que eran ciertos y sus informes he dicho que sí impedían llevar a cabo la operación no rompían ninguna operación y no fue porque quisiera Mourinho a Di María mi información no es esa es que Silva y ya antes de Mourinho la información que había dado el club no era positiva en ese sentido ¿verdad? ¿mentira? decían que no era positiva no, Manuel Llorente no dijo nada a mí me lo dijo un exjugador que en un partido benéfico que se disputó en Málaga que organizó un jugador del Getafe suizo para más señas que no me acuerdo cómo se llama o sea no digo el nombre porque no me acuerdo cómo se llama no importa en aquel vestuario Silva le dijo a este exjugador que había fichado por el Real Madrid por 22 millones de euros yo voy a escribir una fuente y todo mira no, no, no a mí se les mintieron rotundamente la información los dos representantes de Silva uno se llama Amadeo Reyes y otro se llama Julio Llorente por favor Julio Llorente esos dos hasta los nombres la gente se ha ido a dormir ya porque esto no lo interesa vale, vale como me encanta esto de dinamitar la noticia de un compañero al final sabes quién la tiene más larga mi información la tuya la otra puede ser que sea de lo que más le gusta hablar a los periodistas lo que yo dije en esa época tuvo muchos enganchones sí está mucho mejor ahora se lo dice hasta Julita muchas veces le dice es que tú no eres ese si es que eres es que ahora la verdad es que sí pero me enganchaba y me calentaba en esa época y se encabronaba nos hemos dejado algo de lo que queráis hablar que digáis hostia no hemos tocado esto y tenía ganas de hablar no sé que le robaron la Kingsley no hemos tocado a la Kingsley que he hablado yo antes de que vinierais vosotros yo creo que Guille se ha debido a tragar los minutos del Kun Agüero y tal escucha un pico el que Guille he visto el final sí sí y he visto que tuvo una audiencia brutal ayer me sorprendió porque coincidía con el Madrid Barça ¿cuánta gente tuvo Rubén? tuvo un pico de viewers de 1.400 y una media de 650 700 casi esto es lo que coincidió poquito coincidió poquito con el Barça sí pusieron la porque son muy listos ellos pusieron su pico a las 7 7 y pico para no coincidir con el Madrid Barça claro aún así es que no son públicos iguales son audiencias completamente distintas de una cosa inutra ya pero habéis visto como utilizan todo lo que pasa a su alrededor para ver el circo el circo ya está hay que jugarlo a favor aquí hay que jugarlo todo a favor Casio aparece Piqué en un Twingo esto es de allí este barro tu tweet fue premonitorio fue premonitorio y es que si conoces un poco a Piqué piensas está pensando por eso yo me acuerdo de esa tertulia que estaba hoy parece que le estoy dando muchos palos a Fauto pobre que no pero Fauto decía no no Piqué no va a hacer broma de eso porque a Piqué le gusta mucho menos cuando le toca a él digo no tío no conoces a Piqué o sea si tú conoces a Piqué Piqué va a explotar lo del Casio lo del Twingo pero vamos es que te digo la cosa es que yo lo decía el otro día a mí a mí yo soy Piqué no hago no hago ni lo del Twingo ni lo del Casio a mí cuando cuando te esfuerzas en que parezca que la cosa no va contigo que no te afecta yo creo que transmites todo lo contrario yo creo yo me hubiese esperado a que pase un tiempo prudencial y entonces ya saco la artillería pesada pero yo de primeras es que era muy previsible lo del Twingo lo del Casio era tan previsible que a mí a mí no me ha sorprendido ni me ha hecho mucha dotilín yo me hubiese esperado más para responder con artillería pesada porque habéis visto los vídeos de la bruja de la casa que puso en el balcón lo contaste que lo había dicho Basté que lo había contado Basté pero que hay vídeo hay vídeo ya de cómo Shakira ha puesto en su casa la canción en bucle a todo meter a todo meter ¿Shakira está en Barcelona? sí sí, sí claro en Barcelona ¿no tienes el vídeo? se le va a poner aquí un poco de periodismo hay que hacer aquí Shakira, música, bruja voy a poner en YouTube a ver si esto se entiende balcón, bruja, música a ver qué te sale bueno, te tiene que salir el vídeo no, sí pero no me sale a ver, lo voy a poner en Google porque en YouTube no me sale o sea, me sale la bruja pero no me sale o sea, y se ha escuchado hay un vídeo de ya lo tengo lo tienes Guille pobre con lo que le gusta hablar del Nápoles del Parma y no sé qué y lo metemos aquí y lo metemos aquí a hablar de la bruja tío, es que de verdad estoy produciendo aquí estoy guionizando el programa ya tienes ahí el vídeo pínchamelo a ver suele audio a ver esa es la casa de Piqué la parte de atrás en el club a ver que lo ponga aquí pero escucha es que yo no sabía pensaba que Shakira estaba en estaba con las amigas ayer ¿no? no, no, no vamos a ver Shakira ahora no está en Barcelona pero esa es su casa de Barcelona Piqué se ha ido de la que era la casa conyugal y se ha ido a su casa de soltero y ahí se han quedado los hijos de Piqué y Shakira cuando está en Barcelona cuando Shakira no está en Barcelona tiene orden la gente que le cuida la casa de uno tener perfecto punto de revista la bruja del balcón y que suene la canción a todo trapo esta es la parte trasera de la casa la que da a casa de los padres es de Piqué a ver mira la bruja factura pero no puede ser esto pero te has escuchado y los vecinos hasta los huevos de la canción y de la bruja es que yo estaba pensando ¿qué parece? pero te has visto como suena la música ¿qué me parece? a todo meter pero a todo meter es acojonante por eso tengo que Piqué tendría que haber esperado tiene que dejar que que la ola esta baje un poquito si baja algún día y empezar a contestar con con indirectas o como vea pero claro es que Shakira hostia lo ha organizado todo de manera napoleónica es acojonante o sea ha disparado por todos los flancos y nos ha inundado nos ha inundado en todo este tema es acojonante ¿sí o no? hostia yo no recuerdo un tema del que se haya hablado más últimamente en las redes sociales increíble y que las marcas hayan aprovechado para meter su pullita e intentar aprovecharse de esto ha sido increíble oye que veo que pone en el chat mucha gente que es fake que no es fake coño que eso es que ha ido a las teles a grabarlo a casa de Piqué o sea yo lo he visto lo sacaron en la sexta y que es la casa de Piqué coño que yo vivo cerca ojo todas las celebrities viven cerca la creme de la creme en Barcelona he puesto un monigote en el balcón de mi casa de Barcelona con esto ahí en el balcón así un monigote así con el barco cogido monigotes los tengo que dejar que tengo ahora aquí TV3 y no sé qué otro trinque otro trinque que ha salido me llamó ayer Víctor Pazzi me dijo ahora los lunes en TV3 hacemos una cosa qué bueno tío muy bien Daniel un beso tío y un beso para todos queréis decir alguno algo más guille chau chau